y qué tal cómo están todos buenas noches la paz del señor será con cada uno de ustedes mi nombre es Noé Martínez y esta noche bueno me han invitado a un canal 100% cristiano católico el canal del hermano Guillermo Estrada así que gracias Guillermo por la oportunidad que me da de estar aquí de visita en tu canal igual felicitar a toda la audiencia que te va a estar acompañado esta noche a todos los hermanos que se van a ser presentes a este debate un debate que va a estar muy ameno un debate que va a tratar sobre la virginidad perpetua de María uno de los temas más fuertes de la iglesia porque es parte de nuestra de nuestro de nuestra fe de nuestra doctrina así que bienvenido a los dos gracias por estar aquí también tenemos anoche al señor Cristian Izquierdo que nos va a acompañar también al cual le damos la bienvenida al canal del hermano Guillermo Estrada así que bienvenidos a los dos les voy a dar un minuto para que se puedan presentar adelante Guillermo y luego vamos con Cristian muy bien muchas gracias Noé bueno algunos ya me conocen mi nombre es Guillermo Estrada bienvenidos a este canal también les hago saber que se está retransmitiendo totalmente en vivo por la plataforma del hermano Giovanni Hernández en Facebook ahorita cuando Cristian se presente él les va a decir él les va a decir por qué canales lo pueden seguir a su gente lo puede seguir él lo va a decir en cual se está retransmitiendo totalmente en vivo después posiblemente también se suba a otros canales independientemente bueno eso ya se verá después esa esa es mi presentación y voy a defender la virginidad perpetua de María de acuerdo a como lo enseña la santa madre iglesia católica adelante gracias adelante Cristian con tu saludo buenas noches a todos mi nombre es Cristian izquierdo soy evangélico bautista y bueno hoy día vine a con el postulado de de que María no mantuvo su virginidad después de del parto de Jesús es la tesis que traigo y nada gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes para debatir y intercambiar ideas sobre este tema bien gracias 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 Cristian Guillermo como tú tienes los controles el título de abajo no es del tema me imagino yo dice bienvenidos a todos hermanos a su canal cristiano ah ok lo siento gracias gracias que se vuelva a presentar porque se frisó no escuché si se le frisó gracias noe gracias noe vuelve a presentar Cristian porque se te quedó pausada y no se entendió ok 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 gracias mi nombre es Cristian izquierdo soy este cristiano evangélico bautista soy de Lima Perú y bueno hoy día vengo a sostener el tema de que María perdió la virginidad después del parto es la tesis que vine a instaltar y gracias por la invitación para debatir y dialogar este tema gracias bien gracias Cristian bien ahí estaban ya los dos hermanos saludándose y saludando a todos los que nos van a ver igual un saludo especial para Flor Morena que ya se hizo presente a este debate imagino que mucho más ya lo están viendo totalmente en vivo pediría a los hermanos que le den like al video y lo compartan también en los diferentes foros y en las diferentes plataformas para que el video vaya alcanzando mayor audiencia en lo que queremos que más hermanos se incorporen a este debate tantos hermanos cristianos católicos como evangélicos se puedan introducir a este debate bien vamos a dar rápidamente lo que es el formato es un formato simple 20 minutos de exposición 15 de refutación tres preguntas para cada uno intercaladas así que ahí está el formato y vamos a darle la ya el tiempo ahí son 20 de exposición 15 de refutación 5 de contra refutación ahí debes de tener tres preguntas intercaladas y cinco minutos de conclusión si lo tengo pero tengo bien así que va a iniciar el hermano guillermo yo aquí tengo el temporizador lo tengo ahí activo cuando ustedes escuchen una alarma es porque ya se les terminó el tiempo ahí va a sonar una alarma así que si en caso no escuchan nadie veo que siguen yo les voy a decir por favor me avisa ahí nada más rápido cinco minutos cuando ya vaya yo a terminar dale gracias cuando empecé a hablar yo te comienzo con todo el tiempo bueno pues yo vengo a defender la virginidad perpetua de maría de maría santísima fue virgen antes durante y después del parto podemos encontrar esta doctrina cristiana desde los primeros siglos en los numerales del catecismo de nuestra santa iglesia católica desde el numeral 499 hasta el 511 cualquier duda aquí lo aquí lo lo puedo lo puedo investigar ahí van a encontrar ustedes citas bíblicas de los padres de la iglesia y los concilios donde se fue formulando formulando esta verdad cristiana desde el principio el dogma de la santísima virgen dice así la bendita siempre virginal e inmaculada maría concibió sin semilla por el espíritu santo ojo y sin pérdida de su integridad le dio a luz y después de su nacimiento conservó su virginidad inviolada concilio de letrán 649 van a decir ay entonces los católicos la inventaron en el 649 no es una verdad cristiana que se creía desde el principio pero a raíz de que van surgiendo herejías personas que se van apartando de la verdad niegan entonces a la iglesia se le hace necesario formular y establecer cuál es la verdad que se debe de creer igual que en los demás dogmas tanto católicos y protestantes tenemos dogmas así que eso no hay discusión la virginidad de maría se ha creído por la cristiandad desde los inicios ya en el concilio de nicea constantinopla es decir en el 325 quedó el credo ampliado y dogmatizado de acuerdo para refutar las herejías por ejemplo en otros temas que se venían dando de arrio y ahí se dice nació de santa maría siempre virgen como vemos no nació ni en el 649 ni tampoco en el 325 porque los padres de la iglesia ya lo enseñaban es aplastante la cantidad de padres de la cristiandad o sea de la iglesia católica los padres de la iglesia son cristianos católicos no son de ninguna otra denominación es aplastante que avalan la virginidad perpetua de maría ojo aquí incluso los padres reformadores vamos a llamarle así vamos a llamarles así por caridad en el siglo 16 jamás se atrevieron a blasfemar ni a contradecir el dogma de la santísima virgen maría ni siquiera ese es un evangelio nuevo es un evangelio novedoso maría es virgen virgen perpetua en honor a cristo no en honor a ella que quede claro hermanos cristianos católicos la santísima virgen maría tuvo que ser siempre virgen en honor a cristo no en honor por ella esto no lo marca la señal para identificar al mesías que es muy clara que la madre sería una virgen isaías 7 14 pues el señor mismo va a daros una señal he aquí que la doncella es decir la virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y es el emmanuel esto quiere decir que el hijo al que concibió en su seno la santísima purísima y castísima siempre virgen maría no es a cualquiera sino es al mismísimo emmanuel y por eso tenía que ser siempre virgen si maría hubiera tenido más hijos la señal profetizada en isaías 7 14 hubiera perdido mucha fuerza ay esas son imaginaciones de guillermo ya lo veremos durante el debate y en las preguntas a ver si son imaginaciones mías o es que la cristiandad avala esto vamos a ver que que no hay más hijos de maría en la historia no vemos ninguna descendencia que sean hermanos carnales de jesús no hay no hay sobrinos nietos de esto hubiera sido muy importante no existe eso eso es un espurio es un evangelio es un evangelio novedoso es algo nuevo de los últimos quizás 150 200 años donde las sectas han atacado a la santísima virgen maría ni siquiera los padres reformadores tomaban esa premisa entonces por qué razón ahora el protestantismo ataca y blasfema porque es una blasfemia terrible terrible pensar que la santísima virgen maría no es siempre virgen porque simplemente por odio que no aceptan la verdad por orgullo por conveniencia o porque son personas que como lo dice juan 3 en adelante no han nacido de nuevo piensan solamente de manera carnal nada más de manera terrenal no tienen esa fe espiritual vamos a ver que en lucas 1 del 26 al 38 en este pasaje en la virgen santísima es muy clara no conozco varón y el no conozco varón está en presente absoluto esto quiere decir que la santísima madre purísima castísima y toda santa la apartenos como la llamaban los santos padres es purísima antes durante y después del parto porque usa un presente absoluto muy sencillo porque no tenía jamás intenciones de perder su virginidad ojo aquí otra vez ay guillermo estrada solo dice esas palabras de él vamos a ver durante las preguntas si solo son conjeturas mías pero voy a adelantar algo el mismo jerónimo de stridón si les estoy hablando del traductor oficial de la biblia cristiana desde los primeros siglos de la vulgata latina en el versículo lucas 1 34 jerónimo la biblia oficial del mundo cristiano el doctor de las escrituras por excelencia y al que por cierto los protestantes citan mucho lo ponderan entonces vamos a ponderarlo lucas 1 34 vulgata latina de san jerónimo como podrá ser esto si no conozco ni jamás conoceré varón esa es la traducción correcta de jerónimo de la santísima virgen maría la biblia oficial del mundo cristiano y no hay manera de que refuten esto imposible el mismo traductor oficial en la autoridad por excelencia porque dijo esto porque eso se creía desde los primeros siglos ahora bien la respuesta de nuestra madre santísima al hacerla de ese modo de no conozco varón ya lo hacía de manera absoluta porque si ella pensara dejar su virginidad hubiera dicho ah bueno me están anunciando que voy a ser madre ah pues si estoy desposada con jose me voy a me voy a casar y voy a tener un hijo cuál era la sorpresa no había sentido de que ella se sorprendiera pero no no conozco varón y por eso cuando el ángel le dice concebirás por obra del espíritu santo ah entonces toma sentido y ella lo acepta hagas en mí según tu palabra aquí la sierva del señor otra cosa pruebas bíblicas irrefutables siempre que llave sebaot ojo siempre que llave sebaot anuncia el nacimiento de un hijo a una mujer o a su marido ha sido este hijo varón e hijo único siempre llave anuncia el nacimiento de isaac a abram por medio de zara que ya era anciana abram tenía 99 años eso lo vemos en génesis 17 y génesis 18 isaac hijo único y varón el ángel de llave se le apareció se le apareció a la mujer de mano ah y esa señora quien es bueno nada más ni nada menos que era estéril no había tenido hijos y es la es la que fue la mamá de sansón la esposa de mano mano su mujer dio a luz a sansón y fue hijo único y varón otro eso lo encontramos en jueces 13 otro se le apareció el ángel del señor a zacarías y le anuncia el nacimiento de juan el bautista lucas 1 leamos ese capítulo y analicemoslo hijo único y varón y por último el ángel gabriel el que está al lado de dios o en frente delante de dios dice la escritura fue enviado a una virgen de nazaret y le anuncia que van a ser de ella el mesías el emmanuel lucas 1 26 al 38 hijo único y varón el patrón no se pierde otras pruebas bíblicas en mateo capítulo 2 del 13 al 15 el ángel reconoce que maría es esposa de jose solo ante los hombres ojo aquí por qué razón porque le dice el ángel le dice el ángel a jose toma al niño y a su madre no le dice toma al niño y a tu mujer ah pero es que en mateo dice que era su esposa su mujer sí pero ante los hombres pero el ángel sabía esta verdad absoluta y por eso no le dice toma al niño y a tu mujer sino toma al niño y a su madre vemos que también los ángeles en otro pasaje en génesis 19 15 le dicen le dicen le dijeron a lot toma a tu mujer y tus dos hijas si se dan cuenta es muy diferente todo eso es imposible de refutarse otra prueba también irrefutable de que no hay más hijos de maría es que la sagrada familia solo consta de tres no hay más siempre encontramos a maría al niño a su madre y a jose punto no hay más por ejemplo la sagrada familia solo consta de tres decía no hay ningún rastro de que hubiera más hijos carnales de ella ni ni con ellos la familia de nazaret solo consta de tres mateo 2 del 13 al 16 es el pasaje de la huida de jose a egipto ah bueno es que ahí acababa de nacer el niño perfecto pero luego en lucas capítulo 2 versículos 42 al 52 jesús ya tiene 12 jesús ya tiene 12 años es donde se pierde en el templo y en el versículo 48 la santísima purísima y castísima siempre virgen maría es muy clara tu padre y yo te anduvimos buscando no hay nadie más la sagrada familia no hay más jesús deja el cuidado de maría a su discípulo amado ojo a su discípulo amado no a cualquiera porque en juan 19 26 y 27 nos damos cuenta que ella está al pie de la cruz cuando los demás discípulos la han abandonado solo está juan el que era el más joven y el discípulo amado y deja encargada a su madre con él ¿por qué razón? porque la traducción la tradición judía decía que una mujer una mujer sin un varón a su lado no valía absolutamente nada era exactamente lo mismo que un animal así de sencillo entonces Cristo al saber esto ¿cómo podría dejar desamparada a su madre? imposible ahora bien para que Cristian logre desmontar que la Santísima Virgen dejó de ser virgen tendrá que comprobar tendrá que comprobar que tuvo relaciones conyugales con José o que hay otros hijos carnales no hay nada de rastro en la escritura que diga eso él me podrá decir algo ay es que Lucas 2.7 dice que el primogénito es que Marcos 3.32 dice que había los hermanos Marcos Marcos 6.3 Mateo 13.55 y no es este el hijo todos esos argumentos ni siquiera un protestante de alto nivel los usaría porque no no hay rastro no hay rastro si él usa esos argumentos perfecto es que Mateo 1.25 dice que no la conoció hasta que después si la conoció bueno si él usa todos esos argumentos qué lástima tengo material de sobra para reputárselos entonces vamos a ver ahora por eso ni los menciono porque los considero de plano totalmente bajos de nivel por qué porque ni siquiera un protestante digamos ya serio estudiado usaría esos argumentos no lo haría jamás usaría tal vez otros pero no esos vamos a ver que la Santísima Virgen es siempre purísima a la luz de toda la patrística cristiana la patrística es cristiana católica no de ninguna otra denominación de ninguna es cristiana católica zampasiano cristiano es mi nombre católico mi apellido ignacio de antioquía año 107 discípulo directo del apóstol san juan dice en su carta a los efesios ignacio de antioquía carta a los efesios 19,1 y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de maría y su parto de ella y del mismo modo que la muerte del señor tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de dios año 107 ya la patrística ya decía que maría era purísima orígenes años 185 al 254 que vivió dice dice orígenes en orígenes y en comentario a mateo 10,17 maría conserva su virginidad hasta el fin para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre desde el momento que sobre ella había bajado el espíritu santo miren que palabras así piensa un verdadero cristiano respetando a la madre a la teotocos a la madre de dios del señor del espíritu santo y la fuerza del altísimo con su sombra nos damos cuenta está citando biblia creo que está bien fundado decir que jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza que consiste en la castidad y maría a su vez para las mujeres no sería bueno atribuir a otra primicia la otra primicia de la virginidad vamos a ver a clemente de alejandría año 150 dice clemente judas refutando algunas posturas que ya empezaban tal vez a salir dice judas que era un judas que era un hermano gracias judas que era un hermano de los hijos de jose y muy temerose de dios aún sabiendo que su parentesco con el señor no dijo sin embargo que era su hermano que dijo en cambio judas siervo de jesucristo es decir del señor hermano de santiago esto es ciertamente exacto era un hermano por parte de jose así dice clemente toda la patrística cristiana avala a maría como purísima y siempre santísima san efrén el sirio 373 fíjense nada más cómo piensa un verdadero cristiano contrario a las corrientes que vemos actualmente san efrén el sirio padre de la iglesia de la iglesia cristiana católica cuando cómo hubiera sido posible que aquella que fue la morada donde el espíritu estuvo cubierta con la sombra del poder de dios se convirtiera en una mujer mortal de otro y en una mujer de otro mortal y diese a luz con dolor según la primera maldición una mujer que da a luz con dolor no podrá ser llamada bienaventurada el señor que entró con las puertas cerradas salió así del seno virginal porque esta virgen dio a luz realmente pero sin dolor así de sencillo san efrén y lo vemos que lo dice en efrén de atesarón 2,6 gregorio de niza no sé dónde se fue cristiano si vi que se salió ya le puse pausa que tiempo para por si no está escuchando quiero que escuche para mi tiempo si porque necesito que encienda la cámara por alguna razón se movió ya detuve tu tiempo hasta que encienda su cámara continuamos no hay ningún problema hola si disculpen lo que pasó fui por un poco de agua claro no hay problema te esperamos pero yo yo quiero estar seguro que escuchas que quiero que escuchas solo un minuto me senté para perder agua muchas gracias muchas gracias te quedan 3 minutos 25 segundos ¿cuánto? 3 minutos 25 segundos gracias gregorio de niza 331 394 dice por isaías quedas informado previamente sobre la madre no desposada sobre la carne sin padre sobre el parto sin dolor y el nacimiento sin mancha gregorio de niza el ángel le anuncia el nacimiento y ella se aferra a su virginidad ya ven lo que yo decía que no son ideas mías los padres de la iglesia avalan esta postura porque piensa mantenerse intacta gregorio de niza es superior al mensaje del ángel pero tampoco se echa para atrás a su decisión por la virginidad cuando le dice concebirás por obra del espíritu santo gregorio de niza homilía in nativitas patrología series greca 46 11 40 y siguientes así que vamos a ver Agustín de Hipona en su escrito sobre la virginidad y en su sermón 291 defendió la virginidad de María profundizando en el propósito de su virginidad ese es un sermón muy extenso y bueno Jerónimo 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 de Estridón vamos a ver qué hizo Jerónimo combatió ferozmente a Elvidio supongo que Cristian me va a contar un poquito del vídeo vamos a dejar a Cristian que me cuente del vídeo cuando negó la virginidad de María en su obra contra Elvidio presentó una reputación bíblica detallada a los argumentos presentados por este en aquel momento Jerónimo hizo una reputación extensísima a Elvidio vamos a ver también entonces que la Virgen María en la patrística siempre es purísima también nos dice San Atanasio de Alejandría en el 293 296 373 él o sea Cristo tomó la verdadera carne de la siempre Virgen María de eso fue un discurso contra los arrianos Epifanio de Salamina 320 al 403 Cristo nació perfectamente de la Santa Siempre Virgen María por el Espíritu Santo ojo Jerónimo de Estridón aquí voy a dar otro datito en cuanto a Victorius Obispo afirmó lo que ya ha sido probado por el Evangelio que ha sido probado por el Evangelio que Victorius habló de hermanos de Jesús no como hijos de María sino como hermanos en el sentido que se ha explicado es decir hermanos en cuanto a la relación no por naturaleza es decir no biológica ahora bien la patrística cristiana como lo vemos es aplastante diciendo que María es Virgen siempre Virgen toda la patrística cristiana hay algunas excepciones que tal vez Cristian me va a contar de algunos detractores yo espero que lo haga y como digo si él quiere refutar esto tiene que comprobar que en la Biblia hay evidencia de que se diga que hay hijos carnales de María de que tuvo relaciones maritales con José si él comprueba eso entonces podrá llevarse este debate no este debate no esa verdad gracias siempre bien ahí está ok vamos entonces a pasar los 20 minutos del señor Cristian izquierdo para que también pueda dar su exposición igual vamos a estar siempre pendiente de que ambos tengan la cámara encendida así que adelante Cristian bien muchas gracias no es por el pase bien perfecto entonces nosotros vamos a comenzar argumentando no directamente eso no implica que no lo voy a usar pero para comenzar con la palabra de Dios con la Biblia y luego si considere necesario utilizaré a los padres de la iglesia que se oponen a este concepto de María siempre virgen la Biblia cuando utiliza la palabra familia y vincula a Cristo con sus hermanos no utiliza para los hermanos de Cristo ni siquiera utiliza la palabra primos para los hermanos de Cristo cuando la Biblia habla de los hermanos de Cristo de la familia nuclear de Cristo utiliza una palabra en el griego original en el que fue escrito la Biblia que es Adelfos que bien Noé debe saber que esta palabra significa hermanos ¿correcto? ahora hay que entender algo bien claro la Septuaginta es una versión de los 72 ancianos que escribieron el Antiguo Testamento en griego ellos hacen una traducción de la palabra como Adelfos pero para el Nuevo Testamento donde no hace ninguna distinción entre hermanos primos y sobrinos para la palabra Adelfos pero solo para el Antiguo Testamento cerrado sin embargo para el Nuevo Testamento si hay una distinción clara si tanto si estamos en acuerdo que el Nuevo Testamento y los libros canónicos que tiene el Nuevo Testamento para la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica son los mismos ¿verdad? no tenemos ninguna disputa sobre ello entonces entendamos que estos libros son inspirados y por lo tanto las escrituras que están ahí provinieron del Espíritu Santo y el Espíritu Santo inspiró de que en el Nuevo Testamento se haga una distinción para la palabra hermanos primos sobrinos y parientes si es verdad de que los hermanos de Jesús eran sus parientes pues los escritores del Nuevo Testamento van a describir a los hermanos de Jesús con la palabra súngenes que es la palabra que se utiliza para parientes en el idioma original griego si es verdad que los hermanos de Jesús eran primos pues los autores del Nuevo Testamento siendo inspirados por el Espíritu Santo van a distinguir a estos primos de Jesús con la palabra anepsios que es la palabra griega para primos y si es verdad que estos eran hijos de otra madre hijos de otro padre van a usar la palabra autoloquio que es la palabra para hijos de otra madre o de otro padre si es que esto es cierto vamos a someterlo a la prueba de la vida por ejemplo primera prueba si nosotros nos dirigimos a Mateo capítulo 13 versículo 55 dice lo siguiente así lo así lo identifican Jesús no es este el hijo del carpintero preguntan no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas quiero hacer dos distinciones acá en este versículo bíblico que estamos leyendo de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo no creo que vayamos a decir que el Espíritu Santo se equivocó quiero hacer dos distinciones acá en primer lugar el autor de Mateo está haciendo la descripción de una familia nuclear pues habla del padre habla de la madre habla de los hijos de quien y de los hermanos de quien de Jesús no pudiéramos hablar de que es una familia extensiva porque si fuera una familia extensiva también tendría que mencionar al hermano de la madre o al tío de los hermanos o a los parientes lejanos están hablando y describiendo una familia nuclear normal conformada por padre madre e hijos es por eso que Mateo 13 55 lo describe de forma directa no es este el hijo del carpintero obviamente José no se llama su madre María obviamente la que fue virgen y sus hermanos Jacobo José Simón Judas el lenguaje de la familia nuclear es completamente claro y simple madre padre hijos de quien cuando se referían a Jesús primera distinción que dejo en claro segunda distinción si es que estos a los que llaman hermanos eran parientes si este Jacobo José Simón y Judas para la palabra hermanos pues en el griego original tendría que estas palabras hermanos decir súngenes pero si nosotros agarramos la Biblia de Jerusalén o cualquier Biblia católica por cual tienen para escoger las Biblias católicas que ustedes tengan pueden utilizar puede irse original en que fue escrito esta palabra hermanos no dice parientes no dice subgenes ni siquiera ni siquiera primos no dice anepsios dice hermanos hermanos y por qué y cuál es la prueba de que existen estas distinciones Cristian estos son inventos tuyos que estás trayendo no son inventos míos este se me permite compartir pantalla verdad ahora este justamente las distinciones si ahí tengo para compartir un poco voy a mostrar las distinciones perfecto gracias perfecto entonces vemos por ejemplo acá en el Nuevo Testamento pariente no es Adelfo sino que es subgenes vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 36 que dice lo siguiente y he aquí tu parienta así escribieron los autores del Nuevo Testamento sabiendo distinguir bien a las personas y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella y ya saben la historia que sigue lo que acá yo quiero resaltar es como el autor de Lucas que es el mismo autor de Hechos dicho sea de paso y lo menciono para que se den algo cuenta de algo más adelante hace la distinción que la palabra que utiliza para Elizabeth no es Adelfos es súngenes ¿cómo sabemos esto? porque cuando nos vamos al idioma original pues en el griego está así acá está súngenes o súngenes ¿no? que quiere decir par entonces desde este momento vemos que la tesis está siendo descartada que los Adelfos de Jesús eran sus parientes porque para parientes no se utiliza la palabra Adelfos para parientes se utiliza la palabra súngenes ¿quién lo dice? ¿criste en izquierdo? no, no lo dice criste en izquierdo lo dice la misma biblia católica de hecho si tienes una biblia católica puedes irte a Lucas 1.36 y vas a leer que ahí dice la palabra pariente y si buscas en el idioma original en que fue escrita esta palabra no dice Adelfos dice súngenes porque los escritores del Nuevo Testamento sabían bien distinguir quién era pariente quién era primo quién era familiar lejano y quién era hermano de sangre o hermano espiritual perfecto ahora Jesús mismo hace la distinción que Adelfos no es parientes el mismo señor Jesús va a dar cátedra que Adelfos no es parientes leamos por ejemplo voy a acercar un poco más la pantalla para que se vea acá está leamos por ejemplo el evangelio de Lucas si seguimos en Lucas porque Lucas este es el que hace este doctor es el que hace esta distinción Lucas 14 capítulo 14 versículo 12 dice lo siguiente y lo leemos dijo también al que le había convidado Jesús dando una enseñanza la que en este momento está dando también cuando hagáis comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados porque Jesús tiene la necesidad de hacer la distinción de hablar de hermanos y hablar de parientes no se supone que en la tesis que se presenta dentro del catolicismo hermanos es lo mismo que parientes pues vemos como el señor Jesús está refutando desde el nuevo testamento esta cláusula y no lo digo porque sea momento de refutación sino porque es parte de mis premisas argumentativas notemos que palabras se utiliza para hermanos y notemos que utiliza que palabras el señor Jesús utiliza para parientes vamos al texto receptus de Erasmo de Rotterdam para los que no saben Erasmo de Rotterdam fue un sacerdote católico que agarró el texto e hizo una traducción en el idioma original griego no que él creó el idioma griego como se dijo una falacia por ahí en un debate que tuve entonces leyendo este católico como recopila las palabras en el original griego vamos a leer el texto que acabo de citar estamos acá estaba diciendo pero también a él llamando a él cuando es que se lee un poco diferente pero igual vamos a la parte donde dice amigos de ti a los hermanos acá está Adelfos sí acá está Adelfos pueden ver la distinción Adelfos siempre se va a distinguir por el número 80 para distinguir esta palabra 80 Adelfos hermanos de ti ni a los oh qué maravilla para parientes no es Adelfos para parientes es Sun Genes Sun Genes y es la y se encuentra en el vocablo en el vocablo este de los numerales cuatro mil setecientos setenta y tres que lo separa muy bien de los numerales ochenta y no porque acá vamos a hablar de matemáticas sino simplemente es la distinción de las palabras Adelfos está con el número ochenta y Sun Genes está con el número cuatro mil setecientos setenta y tres por lo tanto hermanos y parientes son dos palabras totalmente distintas que el señor Jesús utiliza para hacer la distinción de que dijo también al que le había convidado cuando hagáis comida o cena no llames a tus amigos ni a tus Adelfos sí acá estamos ni a tus Adelfos ni a tus parientes o sea ni a tus Sun Genes ni a vecinos y sigue toda la charla qué necesidad tiene el maestro de maestros de hacer esta distinción entre ellos hermanos y parientes no que era lo mismo pues vemos como el Nuevo Testamento nos enseña de que no existe en el Nuevo Testamento ninguna palabra para para asociar a los hermanos como parientes o asociar a los parientes como hermanos no existe no existe en el idioma original ahora sería una falacia total decir no es que la Biblia hay que entenderla como está en el idioma en español no eso no es cierto no es correcta esa afirmación ¿por qué? por lo siguiente el erudito el erudito la impresión obvia que producen ambos relatos es que el matrimonio con María es el primero de José más aún el Nuevo Testamento no ofrece ningún ejemplo de que la palabra hermano signifique significa hermanastro se usa siempre en sentido literal como hermano cosanguíneo o en un sentido metafórico al referirse a los cristianos de la iglesia primitiva o a los seguidores de Jesús cosa que no hemos negado en los 343 casos de la palabra hermano que aparece en el Nuevo Testamento la persistencia del uso literalmente es abrumador afirma Meyer no hay motivo alguno para pensar en supuestos hermanastros salvo por el deseo de convertir un dogma en historia esta es la foto de Paul Meyer y de hecho el Papa Benedicto XVI habla de Paul Meyer y dice lo siguiente ¿no? Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret afirma no creo que sea necesario decir expresadamente que no he querido escribir una vida de Jesús dice el Papa Ratzinger Benedicto XVI por lo que a esto se refiere ya hay obras excelentes dice el Papa Benedicto XVI sobre las cuestiones cronológicas y topográficas me remito en particular a la obra fundamental de John Paul Meyer afirma Ratzinger entonces vemos como el Papa Benedicto XVI dice que una de las mejores obras más excelentes acerca de la vida y de la cronología y de la topografía de Jesús es escrito por este autor y este autor dice que para la palabra hermanos gracias vemos como el mismo Papa Benedicto XVI elogia y admira la obra de John Paul Meyer al decir que la palabra este y este autor dice que la palabra hermanos no era para hermanastros no era para parientes no era para este parientes lejanos sino para era para hermanos cosanguíneos por lo tanto la tesis que estoy trayendo no está respaldada por la academia evangélica la tesis que yo estoy trayendo está siendo respaldada por la academia este católica y no solo por la academia católica está siendo elogiada por el Papa Benedicto XVI al apoyar a la academia católica que da la misma resolución a los mismos argumentos que en este debate estoy afirmando por lo tanto la labor de mi querido amigo este Guillermo Estrada va a tener que derrumbar al erudito católico que está apoyando mi tesis y él va a tener que probar de que para los hermanos de Jesús se utiliza la palabra parientes para los hermanos de Jesús se utiliza la palabra primos para los hermanos de Jesús se utiliza la palabra hijos de otro matrimonio él lo va a tener que probar este ese va a ser su su labor mientras tanto la labor mía es solo presentar y para aprovechar los dos minutos que me deben de quedar quiero dejar en claro lo siguiente María cuando el ángel se le aparece y le dice María ya estaba desposada con José para qué María se desposa con José o para qué José se desposa con María sería lo correcto si es que iban a tener pensado en sus planes pues no tener un matrimonio común y silvestre común y corriente para qué se desposa José para qué es por eso que cuando el ángel llega y le creo que ya volví es por eso que cuando el ángel llega y les da el anuncio María hasta se sorprende dice la palabra literalmente que hasta tuvo miedo de la sorpresa del anuncio del ángel y José también dice que tenía temor de recibirla pero luego el ángel le dijo no temas no temas de recibir a tu mujer o sea estaba desposada con María y el ángel le da carta libre de que no temas de recibir a tu mujer por lo tanto todo argumento que se levante de decir que José no consideraba a María como su mujer queda derrumbado por la palabra de Dios y por la misma orden del ángel que le dice que le diga que reciba a su mujer entonces mi querido Guillermo vas a tener que probar que hermanos es parientes que hermanos es primos o mejor dicho que Adelfos es este parientes lejanos y toda la cuestión esa espero que lo puedas hacer hasta ahí dejo mi tiempo muchas gracias bien ya finalizas tú Cristian si finalizo bien discúlpeme que me estaba marcando Max Max no sabe que estoy moderando bien este te faltaba un minuto con 31 segundos no sé si quieres finalizar o concluir algo no hasta ahí está bien por ahora está bien bueno ahí estamos voy a poner en hacer otra vez 20 minutos pero no hoy serían ya 15 minutos pero déjenme modificar algo 15 minutos bien ahí está este Max me pueden permitir este unos me pueden permitir unos este 40 o 50 segundos es que necesito traer algo y venir ¿si? ¿puede ser? dale 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 bien ya he escuchado las exposiciones muy buenas exposiciones de ambos participantes el debate va tomando una forma muy especial así que no se vaya no se levante de su asiento ¿no? mejor saque una libreta y vamos a seguir apuntando de hecho yo aunque estoy moderando estoy haciendo mis apuntes bien un saludo especial para la hermana Flor Morena para José Almezo Zuly Alvarado Saeta Irasema Gabriel Muñoz que está por acá también y está también a B ¿quién más está por acá? Aida Enrique son los hermanos que por el momento nos han comentado y sabemos que muchos más nos están viendo y están pendientes de la señal de huella católica así que no se levante de su asiento hermanos porque ahí está el señor Cristian Cristian José dame un segundo Cristian en lo que yo preparo acá y este ahí está bien vamos a hermano Guillermo enciende tu micrófono cuando empieces a hablar yo te comienzo a contar tus 15 minutos adelante muy bien muchas gracias Noé esta esta es mi tiempo de refutación como nos pudimos dar cuenta Cristian prácticamente se fue con una gramática griega y lo pongo entre comillas porque es una gramática falaz yo esperaba que con Biblia me demostrara porque él dijo que la Biblia en español prácticamente no sirve que que debemos de saber griego entonces se imaginan toda la inmensa masa no solo de católicos de protestantes están todos engañados y todos perdidos porque como no saben griego no pueden interpretar interpretar correctamente correctamente la Biblia pero la verdad es que si nos vamos al griego a Cristian se le tumba muy fácil todo su rollo del griego que que hizo porque yo nunca dije que no hubiera una palabra para amigos yo no dije que en griego no hubiera una palabra para primos que es anexios yo no dije yo no dije esas cosas yo lo que dije yo lo que dije que los hermanos de la en la Biblia el vocablo hermanos es muy extenso y lo voy a refutar primeramente con Biblia y después con el mismo diccionario griego protestante que tengo aquí yo lo voy a compartir pantalla aquí lo tengo es el diccionario protestante le voy a demostrar que la mayoría de las veces hay algunos casos que se usa la palabra anexios que primo pariente pero en la mayoría de los casos aun cuando no son carnales se utiliza Adelfos y el rotundamente lo negó y va a tener que negar que refutar a su propio diccionario protestante interlineal griego porque claro yo también tengo otro diccionario mucho mejor bastante mejor que este que este protestante mil veces pero me alcanza con este con este me alcanza porque este como es de un erudito católico que es mil veces mejor pero como es católico pues a los protestantes les hace cosquillas entonces tengo que refutarlo con su propio diccionario pero primero se lo voy a leer así en nuestro idioma natal yo quisiera saber yo conozco un poquito lo que es etimologías grecolatinas pero no hablo 80 o 100 lenguas como los protestantes que hablan 150 lenguas muertas no conozco solamente un poquito como va el asunto llevé un curso en el bachiller vamos a ver no no dijo nada del primogénito del hasta que entonces no tiene caso tocar eso yo creía que iba a tocar eso vamos a ver que los hermanos de jesús y es que así están las traducciones en las traducciones los hermanos de jesús no son hijos carnales de maría sino son parientes familiares y se los voy a comprobar con su diccionario primero con la biblia en nuestra traducción correcta vamos a ver cantar de los cantares para que vean cómo se habla con biblia fluido cantares 4 del 9 al 12 dice dice el enamorado no temas no temas dice no temas hermana mía me robaste el corazón hermana mía novia mía le dice hermana y la traducción al griego ahí es adelfos de la septuaginta así de sencillo juan 20 17 con esta cita en español y también en griego le tumbo todo su esquema gramatical entre comillas que hizo juan 20 17 no me toques dice el señor todavía no he subido al padre pero vete donde mis hermanos escuche bien cristian y grávese bien esto en la cabeza pero vete donde mis hermanos y diles subo a mi padre y padre vuestro y padre vuestro a mi dios y vuestro dios pero juan 20 17 ahora vamos a ver donde se fue donde se fue magdalena vamos a seguirla despacito juan 20 18 fue maría magdalena y dijo a los discípulos adelfos mentiste para tu perjuicio porque está traducido como adelfos y aquí tengo el interlineal griego a los discípulos que había visto al señor y que había dicho estas cosas si él dice como lo dijo y ahí está grabado que el idioma español no sirve para saber biblia entonces para empezar tira esta biblia mira antes que la biblia cristiana tira esta que se llama reina valera 1960 porque así está traducido hay juan 20 17 y juan 20 18 si no me crees lo lees y así está traducido dice muy claramente juan 20 17 no me toques pero vete donde mis hermanos y en juan 20 18 se fue donde están los discípulos adelfos ah es que también hay otras palabras para amigo para familiares está está anepsio anepsios primos pariente pero el griego a raíz de que viene de la traducción del arameo y el hebreo los escritores sagrados optaron por dejar de alguna manera la gramática original del idioma bíblico en que habló jesús por qué razón eso sí no lo sé pero al griego está traducido como adelfos y no lo digo yo lo dice incluso el diccionario interlineal griego lo podemos revisar si no me crees si crees que miento primera de corintios 15 6 después se apareció a más de 500 adelfos las raíces adelfos hermanos a la vez los cuales todavía la mayoría viven y otros murieron entonces desde ahí yo estoy tirando la premisa de cristian que dice que adelfos sí y sólo sí sí y sólo sí significa hijos carnales de maría no no es así porque ni tu biblia reina valera lo dice ni tu diccionario interlineal griego y si no me crees los podemos revisar yo no te voy a compartir pantalla ni nada aquí está el diccionario primera de corintios 15 6 no génesis 12 5 la acepto aginta traducido al griego como adelfos da una abram tomó a lot el hijo de su hermano eran tío y sobrino sin embargo en génesis 13 8 mismo abram le dice a lot no haya disputas entre nosotros pues somos hermanos adelfos primera de corintios 9 del 6 al 9 nos nos presenta como hermanos a toda una genealogía de 956 respectivamente y luego en primera de crónicas 9 del 10 al 13 nos da una genealogía de mil setecientos sesenta hermanos adelfos hechos 1 15 y 16 este sí te lo puedo tomar de aquí mira todos los del nuevo testamento de aquí hechos 1 15 al 16 uno de aquellos días pedro se puso de pie en medio de los hermanos en medio de quién en medio de los hermanos el número de los reunidos era de unos 120 adelfos y esta misma raíz griega de adelfos en hechos 1 15 y 16 es la misma raíz para mateo 3 332 mateo 13 55 marco 6 3 no lo digo yo lo dice tu diccionario aquí está aquí está hebreos 2 11 aquí nos muestra una genealogía de hermanos que es mucho más amplia más amplio el significado porque se refiere a los hermanos de fe aquí todavía vemos el uso de la palabra hermano en un sentido mucho más amplio dice hebreos 2 11 tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen por eso no sea vergüenza de llamarlos hermanos raíz adelfos aquí está reina valera adelfos diccionario trilingüe donde está ya lo perdí diccionario pero este no les gusta a los protestantes adelfos todas las raíces es lo mismo si acaso en alguna o dos haya anexos pero en los versículos que los protestantes usan para disque refutar que son hijos carnales es el mismo lenguaje que utiliza para hijos para adelfos tanto para parientes con sanguíneos como para un sentido amplio yo no sé de dónde sacaste ese erudito ni me interesa pero para entonces tendrás que refutar a toda la patrística cristiana desde los primeros siglos incluso a tu diccionario griego interlineal para que puedas negar esa verdad absoluta o sea cómo se le va a hacer en la septuaginta es lo mismo es la misma raíz éxodo 2 11 en este pasaje dice que nos muestra el pasaje donde moisés moisés miró que se que se estaban peleando y moisés mató este pasaje es donde moisés visitó a sus hermanos de raza de raza un sentido más amplio y vio como un egipcio golpeaba a un hebreo a uno de sus hermanos sentido amplio entonces la palabra hermanos aparece 160 veces en las cartas apostólicas nuevo testamento de hecho el protestante es quien más usa esta palabra lo mismo que se utilizaba en aquel tiempo pero aún con connotación más estricta porque tanto el hebreo como el arameo eran lenguas que no eran muy ricas en expresión no tenían tanta expresión el griego tenía un poquito más había esa diferencia pero lamentablemente para cristian la raíz de los versículos que me viene a pelear como mateo 13 55 marcos 3 32 marcos 6 3 hechos 1 14 todos tienen la raíz adelfos y se refiere a parientes no a carnales porque juan 20 17 tanto primera de corintios 15 6 5 minutos adelfos adelfos ahora bien entonces yo no sé cómo cómo le va a hacer cristian para para refutar para refutar a su propio diccionario diccionario básicamente es lo que es lo que es lo que dijo de todo dice que bueno me dio en la cita de mateo 13 55 que en este versículo mira hasta con este te lo refuto mateo 13 55 no es este el hijo del carpintero lo dice literalmente y no por eso voy a pensar que era hijo carnal de maría no se llama su madre maría y por qué hace esto porque la biblia siempre que menciona el hijo de lo especifica lo especifica necesita especificar de quién es hijo y así lo hace la biblia y así y así está está traducido vamos vamos a ver vamos a ver cómo dicen algunos versículos bíblicos en sí lo que quiero dar a entender que su gramática griega y el bosquejo que me puso ahí él mintió al decir que que cuando dice a delfos se refiere a hermanos carnales con sanguíneos y eso no es verdad eso no es verdad se refiere a parientes y lo desmiente el propio diccionario griego por ejemplo mateo 13 55 dice fíjense mateo 13 55 a ver si me alcanza lo voy a leer directamente del interlineal griego francisco la cueva mateo 13 55 dice no es este es el del carpintero hijo no la madre adelfos de él se llama maría y los hermanos adelfos raíz adelfos de él jacobo y jose y simón y judas y las hermanas adelfos pero en femenino es la raíz adelfos ahora vamos a ver que primera de corintios 15 6 primera de corintios 15 6 del mismo interlineal griego dice fíjense lo que dice primera de corintios 15 6 después de esto fue visto por más de 500 hermanos raíz adelfos cómo le vas a hacer para refutar al diccionario griego de todo tu bosquejo histórico que gramático que hiciste mira tu propio diccionario interlineal griego dice que primera de corintios 15 6 habla de adelfos y está hablando dice después de esto fue visto por más de 500 hermanos o sea que todos los 500 eran eran hijos de una misma madre imposible ridículo absurdo eso no es posible y mateo 13 55 que es el versículo que tú quieres usar como que eran consanguíneos de jesús dice la misma raíz es adelfos hermanos entonces como ves esa mentira tan grande tan falaz de que leer la biblia en español no sirve porque no entiende la biblia es mentira pero no solo me quedé en español en nuestro lenguaje que con puros versículos bíblicos te tumbo todas las citas que me traigas de hermanos porque si tú me das 3 yo te doy 10 si tú me dices que el primogéncio yo te doy 10 contraria pero por eso te estoy dando de tu mismo diccionario y ahí está grabado y lo dijiste adelfos solo significa que de que de carnales porque en ese contexto está y aquí tu diccionario lo repito mateo 13 55 donde dice de los hermanos de jesús que tú ya chacas que son consanguíneos la raíz es adelfos y primera de corintios 15 6 donde dice que son 500 hermanos es la misma palabra wow entonces yo no te estoy refutando te está refutando tu propio diccionario y yo no sé cómo le vas a hacer porque has mentido cómo le vas a hacer ahora para sostener lo que aquí está escrito con tu propio diccionario yo traía muchas más cosas interesantes pero por ejemplo otra cosa que quiero que que veas que ni si ninguno de los padres reformadores se atrevió a negar la virginidad perpetua de María por ejemplo pero esto no sólo no sólo lo tengo aquí en ese versículo mira por ejemplo en en Marcos 3 32 donde dice no es es el es el es el Marcos 6 3 es el mismo vamos a leer Marcos 3 32 dice y estaba sentada en torno a él una multitud y dicenle mira a la madre de ti y los hermanos Adelfos ah es que ahí está hablando en la raíz en la raíz con sanguínea ah sí pero entonces gracias ya no me alcanzó a darle otro paralelo pero gracias gracias bien ahí estaba ya consumiéndose los los 15 minutos de Guillermo en los primeros 15 minutos de reputación ahora vamos a pasar ahora con el hermano Cristian izquierdo que también va a tener 15 minutos para hacer su primera reputación recuerden que después de estos 15 minutos posteriormente ellos van a tener otros 5 minutos de contrarreputación así que Cristian enciende tu micrófono vas a tener 15 minutos desde el momento que empieces a hablar y Guillermo apaga su micrófono para que no haya contaminación de audio gracias nada más una cosa me llamó el hermano Max y dice que en los comentarios hay una persona que está usando su nombre que se apuesta también Max Roper y que está comentando cosas aberrantes y que dice que no es él así que ojo y a Guillermo igual que tiene los controles pedirle que por ahí andan unos comentarios que están todos raros que también él tome cartas en los asuntos bien no se escucha Guillermo espérame para deja ver pero es que no estoy poniendo atención a los comentarios no tenés toda la razón pero yo sí lo estoy haciendo yo estoy viendo los comentarios ok tenés apagado el micrófono Guillermo otra vez ¿cómo se llama? porque no no veo por ahí vi uno no te puedo decir el nombre ahorita después te lo voy a pasar bien van a tener 15 minutos Cristian cuando tú inicies a hablar yo te cuento tu tiempo enciende tu micrófono adelante Cristian 15 minutos ok muchas gracias este gracias Guillermo por tu reputación pero no reputaste nada ¿por qué? porque yo bien claro te dije que la palabra Adelphos para el Nuevo Testamento significa hermanos de carne cosanguíneos y hermanos espirituales de hecho te lo repetí dos veces así que en toda tu exposición mientras tú citabas en el Nuevo Testamento que a los Adelphos también se le pueden llamar hermanos espirituales solo me estabas solo me estabas dando toda la absoluta razón de la tesis que te estaba planteando tú lo que debiste demostrar es que los Adelphos de Jesús son sus parientes tú lo que debiste demostrar es que los Adelphos de Jesús son sus sobrinos tú lo que debiste demostrar es que los Adelphos de Jesús son los este los maridos de otro matrimonio pero nunca lo hiciste lo único que hiciste fue darme toda la razón en mi argumentación porque en mi argumentación bien claro te dije de que la palabra Adelphos es utilizada para hermanos de sangre como para hermanos espirituales y si eso no quedó claro pues permítame compartir nuevamente pantalla por favor es parte de mi presentación ahí comparto pantalla si bueno Guillermo puedes compartir pantalla por favor ahí el señor este yo no tengo los controles acuérdate ahí está ahí está ya gracias 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 por si no está claro vamos a repetirle las mismas palabras que le dije en mi argumentación un poquito más de atención a la hora de argumentar querido Guillermo nuevamente citándote a John Paul Meyer dice lo que yo te dije y en lo que tú en toda tu reputación solo nos diste toda la razón ni Mateo ni Lucas prestan apoyo a esta idea cuál idea escucha bien Guillermo la impresión obvia que producen ambos relatos es que el matrimonio con María es el primero de José más aún el Nuevo Testamento no ofrece ningún ejemplo de que la palabra hermano signifique hermanastro escucha Guillermo se usa siempre en sentido literal como hermano cosanguíneo o en un sentido metafórico al referirse a los cristianos de la iglesia primitiva o a los seguidores de Jesús o sea a los hermanos en la fe lo mismo que te dije tú solo nos has dado la razón en todo lo que estábamos exponiéndote y nunca nos probaste que Adelfos sea parientes sigamos leyendo a John Paul Meyer al cual tú has desacreditado en los 343 casos de la palabra hermano que aparecen en el Nuevo Testamento la persistencia del uso literal es abrumador no hay motivo alguno para pensar en supuestos hermanastros salvo por el deseo de convertir un dogma en historia ahora mientras tú cuando yo te mostré la gramática y quien apoyaba esta gramática es John Paul Meyer mientras que tú te dedicas a descalificar esta gramática llamando llamaste llamaste gramática falaz el mismo Papa Benedicto es 16 o sea tu mismo Papa elogia al que tú dices que es una gramática falaz o sea eso me parece un poco inconsistente ¿no? Benedicto dice de él no creo que sea necesario decir expresamente que no he querido escribir una vida de Jesús pero lo que a esto se refiere ya hay obras excelentes dice tu Papa mientras tú mientras tú dijiste ahí lo apunté porque no soy bueno acordándome de los insultos o de los adjetivos descalificativos tú dijiste él nos presentó una gramática falaz pero tú mientras tú dices que es una gramática falaz el Papa Benedicto 16 Papa de la Iglesia Católica dice que es una obra excelente que pues es una obra excelente los libros de John Paul Mayer y es más cuando él dice que la palabra hermanos para nosotros significa hermanos de la sangre o hermanos de la fe por lo tanto la misma tesis que en todo el argumento que he tenido tú en tu refutación solo me has dado la razón hasta te estabas alegrando ya ¿no? estás diciendo te estoy refutando tu gramática no me estabas dando la razón en la gramática que utilicé porque tus mismos eruditos están en armonía conmigo cada vez que digo que la palabra Adelfos es utilizada para hermanos espirituales como para hermanos carnales nunca para parientes y tú en esta noche me lo vas a tener que demostrar si tú no puedes demostrar que la palabra Adelfos que es hermanos es utilizado para parientes pues va a quedar comprobado en este debate que jamás Adelfos fue utilizado para Jesús para llamar a uno de sus hermanos como sus parientes o desligarlo de uno de sus hermanos como hermanos espirituales tenemos otro erudito católico que dice lo siguiente se llama Jerónimo H. Nayer dice este católico jesuita erudito y profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Notre Dame sostiene lo siguiente la evidencia lingüística para hermano que significa primo es improbable ninguna evidencia lingüística justifica nuestra interpretación de los pasajes del evangelio sobre Jesús como hermanos y hermanas como sus primos por lo tanto los autores del Nuevo Testamento aparentemente entendieron a los hermanos de Jesús como hermanos de sangre no como primos o hermanastros esto se encuentra en la enciclopedia católica Tejaprius Collins del año 1995 páginas 198 a la 199 por lo tanto no solo tengo el apoyo de un erudito católico que es avalado y alabado por tu propio papa de tu iglesia católica al que tú llamas gramática falaz mientras tu papá dice excelente tú llamas gramática falaz a quien tu papá llama obras excelentes tengo el apoyo de otro erudito católico en el tema que es profesor de la universidad donde enseña teología y aquí estás un fotito por si es que no lo conocías entonces dejándote los puntos claros sobre este tema quiero redirigirme a este versículo bíblico que de hecho lo puse acá y no se pregunta acá está quiero que te fijes bien en esto querido Guillermo Estrada listo en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro Jacobo Juan Andrés Felipe Bartolomé Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo todos faltaba Judas el Iscariote no estaba porque se había matado estos eran los hermanos de Jesús sus apóstoles los adelfos espirituales para lo cual nunca nos hemos negado sino que tú más bien has probado nuestra tesis porque es lo que siempre hemos dicho todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus adelfos o sea que necesidad tiene Lucas porque recuerdo otra vez que es Lucas quien escribe hechos de hacer distinción entre los hermanos espirituales de Jesús que son los apóstoles y los hermanos de Jesús cuando habla de María cual es necesidad si quieres probar de que son parientes pues acá la palabra tendría que ser este zúngenes pero acá la palabra para hermanos es adelfos así que por ese lado este acá puse un cuadro más o menos para que puedas entender lo que lo que nos ha dado razón porque nosotros en ningún momento como ya te lo repité ni tus eruditos ni mi persona ni el Papa Benedicto XVI a quien elogia a los eruditos que yo he citado y en los que me he fundamentado hemos omitido esta diferencia hermano es para adelfos y es utilizado para todos los casos de hermanos espirituales como hermanos directos de carne primo es anepsios y es utilizado para primo como ejemplo de esto lo vemos en Colosenses 4.10 y parientes ungenes lo vemos como el Señor Jesús lo habla en Lucas 1.36 Lucas 1.61 Mateo 7.3 este y otros evangelios más donde la palabra pariente primo y hermano tienen distintas consonancias ahora hay algo interesante que yo quería destacar acá sí y hasta acá en la incredulidad de los hermanos de Jesús y acá tú vas a tener que probar de que estos hermanos son hermanos espirituales y si no son hermanos espirituales entonces ¿qué son? ¿qué tipo de anepsios? ¿qué tipo de adelfos son? vamos a leer el evangelio de Juan capítulo 7 le pediría a Noé que por favor me avise cuando me falten unos 4 o 3 minutos por favor capítulo 7 versículo 1 en adelante dice lo siguiente después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos tú cuando te vas al original griego dice adelfos no dice sungenes no dice parientes no dice euclidocchio hijos de otra madre no dice anepsios sungenes ajá no dice anepsios no dice sungenes dice adelfos o sea son hermanos pero según la tesis que tú nos quieres probar es que estos hermanos no pueden ser tienen que ser hermanos espirituales tienen que ser hermanos de la fe así vamos a comprobar si son hermanos de la fe mira lo que le dicen sus hermanos a Jesús sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas haces manifiestate manifiestate al mundo y mira lo que le responden sus hermanos ahí te lo voy a poner con otra color de letra para que puedas ver la distinción porque ni aún sus hermanos gracias porque ni aún sus hermanos creían en él ¿cómo es posible de que personas que no crean en Jesús puedan ser sus hermanos espirituales creo que acabo de abrir la caja de Pandora y eso es lo que quería llegar y creo que recién te estás dando cuenta tú en toda tu refutación te la pasaste dándome la razón que Adelfos es para hermanos espirituales como para hermanos carnales basándonos en el Nuevo Testamento porque ya dejamos en claro que en el Antiguo Testamento no se hace esta distinción en el Antiguo Testamento se utiliza Adelfos para primos sobrinos hermanos hermanastros porque es la versión es una traducción del 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 porque recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y fue traducido al griego pero el Nuevo Testamento es una es una escritura directa en griego en griego y los que escribieron en griego fueron inspirados por el Espíritu sabiendo distinguir qué posición tenía cada persona en el en el ámbito de relación de Jesús y en el ámbito parental de Jesús por lo tanto cuando tú dices en el Nuevo Testamento de que Adelfos es para hermanos cosanguíneos y hermanos espirituales dime qué posibilidad te queda en este versículo qué tipo de Adelfos son hermanos espirituales mi pregunta sería mi cuestionamiento sería cómo unos Adelfos que no creen en Cristo pueden ser hermanos espirituales qué posibilidad nos queda querido Guillermo Estrada entonces qué hermanos son son hermanos cosanguíneos porque no existe ninguna persona que no cree en Jesús a la que se le llame hermano espiritual o hermano de la fe ahora si fueran parientes la palabra acá no sería hermanos sería sungenes si fueran primos la palabra sería anexios pero acá la Biblia inspirada por el Espíritu de Dios utiliza Adelfos y Adelfos para personas que no creen en él por lo tanto queda refutado completamente cuando dices de que la Biblia en el Nuevo Testamento para los hermanos de Jesús solo se refiere a hermanos espirituales no mira acá hay hermanos que no creen en él no sé cómo vas a salir de eso pero espero que en tu tesis me des la solución porque es la que estoy esperando desde el momento que empezaste a refutar y a darme toda la razón hasta ahí me quedo gracias bien hicieron falta 24 segundos para finalizar sus 15 minutos muy bien entonces vamos a pasar ahora a los 5 minutos de contra-refutación de la mano Guillermo así que Guillermo estás listo cuando inicies a hablar yo comienzo a hablar de tu tiempo adelante gracias Noé bueno otra vez otra vez con ese bosquejo y lo vuelvo a repetir de gramática falaz ¿por qué? porque interpretas a tu manera sin respetar siquiera la gramática real donde te estoy presentando el propio diccionario dices que Adelfos para el Nuevo Testamento no solo significa hermanos de carne sino también parientes y hasta hermanos espirituales entonces entonces ¿qué peleas? porque en Mateo 13 55 Marcos 6 3 cuando se habla de hermanos se está refiriendo a o parientes o a o a hermanos de fe incluso todos los que lo escuchen porque la raíz usada es Adelfos y Adelfos tiene el significado amplio ahora si tú dices para que tú puedas comprobar lo contrario tendrías que comprobar que Adelfos solo significa consanguíneo de esa manera si me refutarías de esa manera me refutarías perfectamente ahora bíblicamente no existen no existen hijos carnales de María no existen ¿por qué? es simple bíblicamente hay cuatro personajes los que mencionas Santiago, José, Judas y Simón sabemos quiénes son los padres de estos bíblicamente se puede detectar por ejemplo Santiago, Jacobo porque en la Biblia Reina Valera se dice Santiago Santiago el Mayor es hijo de Zebedeo y su esposa Salomé y lo encuentras en Mateo 27, 56 y Marcos 15, 40 por lo tanto si le quieres poner en consanguíneo ahí están sus consanguíneos Santiago el Menor es hijo de María mujer de Cleofás Juan 19, 25 o en Marcos 15, 40 José se dice dice la Biblia en Marcos 15, 40 que es hermano de Santiago el Menor ahí están los padres de esos tres ahora la Biblia presenta a dos Simón Simón habla de un Simón un tal de Cananita en Marcos 3, 18 se nos da la lista de los apóstoles y se dice que es de Cana Simón Pedro ya sería el colmo que digas que Cefas es hijo de María la Biblia también presenta a dos Judas ¿por qué te estoy dando esto? para que veas que no hay evidencia de los nombres que me estás diciendo como tu supuesta raíz que sean hijos de María no hay rastro alguno en la Biblia y en las preguntas me vas a tener que reputar a unos tipos muy pesados o sea tú vas a demostrar que tienes más conocimiento y más autoridad más magisterio que ellos mismos yo no sé cómo le vas a hacer en las preguntas vamos a ver decía que Judas Judas Tadeo en Judas 1, 1 él mismo se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago Lucas 6, 16 Judas Iscariote ya sería imposible que dijeras que es que es hijo de María Juan 13, 26 donde Cristo le da el bocado claramente se dice que es hijo de un tal Simón en Juan 6, 71 te doy esta lista para descartar primeramente los cuatro supuestos hermanos de Jesús porque no existen también dijiste que nunca refutaste lo que que Adelfo signifique parientes por supuesto que Adelfo significa puede significar consanguíneo parientes o incluso hermanos espirituales como tú mismo lo aceptaste y así no lo marca tu propio diccionario si no es así entonces tira a la basura la Biblia Reina Valera y el propio diccionario y los personajes que te voy a citar en las preguntas pues mándalos mándalos a dormir porque nunca supieron lo que hicieron dice no hay motivo para tú tú te dedicas a descalificar esta gramática bueno cómo no la voy a descalificar si está totalmente descontextualizada no viniste a dar ni capítulos ni versículos coherentes al contrario dijiste que la gramática española no sirve para leer la Biblia imagínate entonces tira la Biblia Reina Valera y ojalá que hables bien griego háblame entonces total griego y yo te voy a poner a debatir con un griego porque pues imagínate dices que me puedes demostrar que la palabra Adelfos es carnal y hermanos espirituales la palabra Adelfos ya te dije si no me quieres entender yo que quieres que te diga Adelfos tiene un significado demasiado amplio o puede ser consanguíneo o puede ser espirituales como tú mismo lo aceptaste y si aceptas eso entonces prácticamente tiras a la basura toda tu tesis así de sencillo en Juan 7 3 es lo mismo cualquier versículo que me quiera citar de los hermanos de Jesús y sus hermanas que sus hermanos no creían en él gracias Noé tiempo bueno nuestra alarma informándonos que se acabaron los cinco minutos ok bien vamos a pasar ahora a la otra etapa que serían los cinco minutos de contrarreputación que va a tener el señor Cristian Izquierdo así que enciende tu micrófono Cristian cuando tú empieces a hablar yo comienzo a tomarte tu tiempo si escuchas la alarma es porque ya se te acabaron los cinco minutos Alicien enciende tu micrófono cuando inicie bien otra vez gracias otra vez descalificando la gramática que el propio Papa Benedicto XVI alaba como excelente obra no sé ahí tienes ahí un tema que no quisiera abordar yo ya tú lo abordas cuando quieras mientras el Papa Benedicto XVI dice que la obra de John Paul Mayer donde dice que Adelto es solo utilizado para hermanos de sangre y hermanos espirituales y que no hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento para que la palabra Adelto sea utilizada para primos parientes o para hermanastros el Papa Benedicto XVI que este tipo de obras cronológicas y topográficas son obras excelentes tú en este día dices eso a mí no me importa yo pensé que estabas de acuerdo con las opiniones de tu santo de tu santo pontífice de eso te mostré otro erudito y que vaya a mi tesis dijiste que eso no te importa que mejor vas a traer un erudito en griego porque parece que me late que no estás siguiendo la sintonía de los temas que te estoy diciendo hasta este momento no has refutado nada de lo que te he dicho porque todo lo que has dicho solo me ha dado la razón yo te dije de que Adelfos es hermanos espirituales y tú alegremente estabas probando mi tesis mostrándome versículos donde a los hermanos de la familia del Señor se les llame pues Adelfos yo te dije que la palabra Adelfos era utilizado para hermanos de sangre y tú muy alegremente probaste esa tesis mencionando los casos donde se menciona a los hermanos como hermanos de sangre en el Nuevo Testamento pero insisto y voy a seguir insistiendo aunque insultes a los no insultes aunque descalifiques a los catedráticos católicos que te he traído y que son alabados por tu papa de la iglesia católica como que eso no sirve como que eso no funciona aquí yo voy a seguir insistiendo en que tú me pruebes un caso en cuando a los parientes de Jesús o sus hermanastros se los llama Adelfos un caso mándame un caso donde a los hermanos de Jesús se les llame Adelfos no lo vas a encontrar porque ya tus dos eruditos que te he presentado y no son protestantes son católicos están apoyando mi tesis y a ti te están abandonando o sea en este momento estás desahuciado por la academia católica y estás desahuciado por la academia evangélica que sostienen esta tesis de que no hay un solo caso donde la palabra Adelfos implique parientes primos sobrinos en el nuevo testamento y tú lo tienes que probar para que sea pues válido lo que dijiste ¿no? ahora me parece curioso que confundas a los apóstoles con los hermanos de Cristo y esto fue muy gracioso y no por eso me voy a reír ¿no? sería una falta de respeto solamente lo señaló porque fue mencionaste de que la madre de Simón la madre de Santiago son mencionadas pero no se dice pero si ya están mencionando aquí a las madres ¿cómo puede ser la madre de Simón la María si se está hablando de otra mujer? porque quiero que entiendas algo querido Guillermo que de repente nunca ha sabido los apóstoles nunca fueron los hermanos carnales de Cristo ¿por qué? porque la Biblia lo dice porque ni aún sus hermanos creían en él ¿cómo entonces Simeón Judas Judas y Jacobo van a ser hermanos de Jesús o sea tienes que saber distinguir los contextos de los textos y los momentos en los que la Biblia está hablando y no hacer un revoloteo y agarrarlo todo para justificar los argumentos que hasta ahora no me has probado no puedes confundir a los hermanos de Jesús con los apóstoles de hecho son los mismos hermanos de Jesús los que le dicen a Jesús vete a la fiesta con tus discípulos ¿cómo si los hermanos de Jesús eran sus apóstoles o un grupo de los hermanos de Jesús eran sus apóstoles ¿cómo ellos mismos le van a decir que se vaya con sus apóstoles a Jerusalén a la fiesta que suba? ¿cómo? pero lo has confundido todo y trataste de probar de que se mencionan los hermanos se mencionan el nombre de los padres y de la madre de los apóstoles por lo tanto no pueden ser no puede ser María porque se está mencionando el mismo nombre quiero que sepas que el nombre de Santiago era el nombre más común en ese momento como el nombre de Judas era el nombre más común en ese momento los nombres de Judas y Santiago aunque tengan el mismo nombre de los apóstoles no implica ni se relacionan con que sean los apóstoles la Biblia es clara la Biblia es clara cuando nos dice que no es este José gracias no no piense que vas a avisar a avisar a avisar a avisar a avisar gracias tiempo bien hemos finalizado prácticamente ya con los tiempos de reputación y contrarreputaciones vamos a pasar al último bloque que serían tres preguntas para cada uno cada pregunta va a tener un espacio de tres minutos para ser respondida y quien pregunta va a tener una contrarrefutación de tres minutos también así que voy a tratar la manera de llevar el orden posible si en caso yo me equivocase ustedes pueden corregirme ustedes pueden decir mira yo me toca a mí porque son son muy intercaladas las preguntas lo primero pregunta Guillermo responde Cristian luego refuta Guillermo luego pregunta Cristian contesta Guillermo y refuta Cristian entonces esa mecánica tiende un poco a confundir pero voy a llevar anotados los tiempos y los espacios así que van a tener un minuto para formular la pregunta y tres minutos para responderla y contrarreputar así que adelante pregunta primero Guillermo si la pregunta es muy sencilla Cristian con su gramática o como quiera demuestre con capítulo y versículo que en la Biblia dice los hijos carnales de María o María y sus otros hijos porque según las escrituras no hay rastro alguno de que haya hijos carnales de María la Biblia no lo dice y vamos a probarlo responda dice la pregunta este Cristian respondas responde tres minutos tiene gracias gracias este la Biblia literalmente no dice estos son los hijos hermanos de María para enumerar la familia nuclear pero si nos dice quienes fueron los hermanos de carne de Jesús cuando mencionan la palabra Adelfos para que otro parentesco carnal va a tener Jesús si no fuera por el lazo de María a no ser que tú nos pruebes que José le dio carne a Jesús el único parentesco carnal que tiene Jesús María es a través de el único parentesco carnal que tuviera Jesús con sus hermanos de carne es a través de María y la Biblia al respecto dice en Mateo capítulo 13 versículo 55 no es este el hijo del carpintero nota no se llama su madre lazo carnal María y sus Adelfos lazo carnal Jacobo José Simón y Judas ahí tienes a los hijos de María ¿por qué? porque te lo dicen indirectamente que los hermanos o sea los Adelfos de sangre de Jesús ¿quiénes son? Jacobo José Simón y Judas y que la madre de ellos es María no que no que era virgen después del parto como habla de que ahí están sus hermanos sanguíneos ¿de dónde más van a venir sus hermanos o sanguíneos de José? que José era un adultero que José tenía otro matrimonio aparte que el de María le sacaba la vuelta a María que José estaba desposada con María teniendo un matrimonio y aparte que era en contra de las leyes judías ¿de dónde vas a sacarle otra mujer a María? perdón ¿de dónde le vas a sacar otra mujer a José? ¿del bolsillo? no lo creo tus eruditos católicos dicen que fue el primer matrimonio de José por lo tanto los hijos de José y los hijos de María que se mencionan ahí son los hermanos de Jesús y por lo tanto hijos de María ahora tú me tienes que probar que esos hermanos son primos que esos hermanos son parientes para que se rompa la ecuación que en este momento estoy poniendo sobre tu mesa pero que no veo que la puedas derrumbar la única forma que lo derrumbas es probándome que hermanos ahí es parientes primos o sobrinos y eso está la cancha está en tu la pelota está en tu cancha puede disparar esta es mi respuesta muy bien dos minutos con 38 segundos ahí está la respuesta del señor izquierdo bien vamos a pasar ahora a la contrarrespuesta que también va a tener tres minutos Guillermo para hacerla adelante Guillermo muy bien no respondió cristian porque no hay respuesta porque la biblia siempre que se dice hijo de la biblia lo aclara solamente voy a dar algunos versículos en mateo 16 17 se dice bienaventurado es hijo de jonás porque lo aclara porque es necesario si no tendría si no vendría siendo pariente o hermano espiritual en sentido amplio adelfos marcos 6 3 tu mismo versículo te refuta no es este el carpintero el hijo de maría 1 singular con capítulo y versículo bueno del antiguo testamento no te voy a dar hechos 1 14 dice todos perseveraban en la oración y luego con y luego con las mujeres y maría la madre de jesús y sus hermanos esos hermanos eran adelfos parientes porque la raíz griega así lo dice por más que quieras hacer tu falacia la biblia te lo está diciendo pero como guillermo estrada es católico y el protestante está con ese católico no sirve para nada no le creas mira te voy a poner entre la espada y la pared así de sencillo así de sencillo vas a tener que refutar a uno de tus padres al que tú tanto amas yo sé que lo amas a calvino a calvino ahí te va lo que dice calvino reformador del siglo 16 va sobre cristian izquierdo calvino no es este el hijo del carpintero mateo 13 55 por designio designio admirable de dios de dios vivió cristo hasta los 30 años en lo oculto de la casa de sus padres esto fue extraña e injustamente motivo de trovieso para que la gente de nazaret en lugar de conocerlo con temor con como enviado del cielo se hubiera descubierto para que dios en el acabase cristo ahora vamos a ver vamos a ver lo que sigue diciendo calvino pero intencionalmente ellos pensaban en jose en maría en todos los parientes y sus relaciones entre ellos para ocultar a la luz que se manifestaba como hermanos eran designados según la costumbre judía sobre todo los parientes de sangre pero de ello dedujo ignorantemente el vídeo que maría había tenido más hijos porque alguna vez hablaba de hermanos de cristo igualito a cristian igualito el hereje el vídeo al que lo combatió el propio calvino y quien además lo combatió jerónimo jerónimo de estridón le hizo una reputación yo te invito a que leas ese documento calvino mira lo que te dice pero intencionalmente ellos pensaban en jose en maría y en todos los parientes y sus relaciones entre ellos para ocultar a la luz que se manifestara como hermanos eran designados según la costumbre judía sobre todo los parientes de sangre pero de ello dedujo ignorantemente el vídeo que maría había tenido hijo gracias cristian va sobre calvino ahí se las dejo bien vamos a pasar ahora entonces a la primera pregunta del señor cristian izquierdo encierra su micrófono cristian tiene un minuto para formular su pregunta adelante gracias este ok pensé que me iba a refutar terminó hablando de un asesino calvinista yo no soy calvinista mi pregunta para ti es querido este hierro estrada espero que me respondas sin salirte del tema te lo voy a pedir sin salirte del tema en el nuevo testamento escúchame bien en el nuevo testamento muéstrame un solo caso donde la palabra adelfos es utilizado para parientes solamente voy a aclarar algo solo voy a aclarar algo perdón que te interrumpa cristian no puedes hacer comentario de la reputación que él te dio antes de iniciar la pregunta porque estarías como refutando lo que él te contrarreputó a ti ese orden si lo vamos a abordar cristian tú preguntaste él te responde tú lo refutas él cuando inicia su pregunta ya no puede decir lo que tú me dijiste es de un asesino porque está refutándolo automáticamente entonces hay que respetar esos tiempos nada más solamente eso ahora te voy a dar un minuto más para que tú puedas hacer tu pregunta adelante cristian bueno perfecto mi pregunta para ti Guillermo Estrada es muéstrame un solo caso donde la palabra Adelfos es utilizada adelante por favor solo te escuché hasta donde dice muéstrame un solo caso donde la palabra Adelfos es utilizada y ya no se te entendió más no sé si puede volver es que se te corta la señal pero adelante cristian una vez más dale a ver este Guillermo muéstrame un solo caso donde la palabra Adelfos es utilizada para parientes para primos o para sobrinos muy bien entendiste la pregunta Guillermo si claro que si adelante tienes 3 minutos cuando empiezas a hablar comienza a contar el tiempo muy bien para decirle a cristian que en la septuaginta en la septuaginta que está traducida al griego y está precisamente precisamente esa raíz de Adelfos de tío y sobrino solo que cristian no lo ha leído o no sé si se le pasó o que o que ha pasado en génesis 13 18 la raíz griega es Adelfos y dice dijo pues Abraham a Lot ea no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores pues somos hermanos génesis 13 18 pero si vamos atrás a génesis 12 5 y la raíz traducida al griego es Adelfos dice Adelfos ojo lo que él me está pidiendo lo que él me está pidiendo con capítulo y versículo de la septuaginta traducida al griego génesis 12 5 Abraham tomó a Lot el hijo de su hermano que cosa eran tío y sobrino el hijo de su hermano ahora dice que en el nuevo testamento bueno vamos a hacer claro que la septuaginta es parte de la biblia pero en el nuevo testamento la biblia en primera de corintios 15 6 claramente nos dice nos dice la palabra después de esto fue visto por más de 500 hermanos Adelfos y tanto por eso le introduje lo de la septuaginta tanto en la raíz de la septuaginta está traducido así como en el nuevo testamento ahora lo que él tendría que comprobar para que toda su tesis se compruebe es que Adelfos solo significa hermanos de carne solamente así él me derrumbaría mi tesis de lo contrario no hay manera de que de que de que él pueda derribarlo porque si en la biblia Adelfos solamente significa hermanos consanguíneos entonces si ya no hay nada que hacer yo agarro mis cosas dejo de ser católico opto por esto y dejar de lado los eruditos católicos pero lamentablemente Adelfos no solo significa hermanos de sangre como lo vemos en primera de corintios 15 6 del propio diccionario interlineal griego que dice que se le apareció a más de 500 hermanos o en otro pasaje dice eran 120 hermanos ¿por qué? porque Adelfos no solo si si algún caso puede pero no solo significa consanguíneos pero si él me demuestra que Adelfos solamente significa consanguíneos entonces si queda queda derribada queda derribada mi tesis y vamos a ver no sé qué tiempo me quede pero que yo yo quisiera 10 segundos bueno gracias esa es mi respuesta muy bien ahí está 2 minutos con 55 segundos vamos a pasar ahora a la contrarreputación que va a tener el señor izquierdo adelante va a tener tu tiempo dele 3 minutos adelante desea su micrófono Cristian queremos escuchar su contrarreputación Cristian 3 minutos adelante estoy compartiendo estoy compartiendo estoy compartiendo pantalla por favor me puede poner la pantalla amigo Guillermo por favor la pantalla Guillermo tienes que compartir pantalla Guillermo estoy compartiendo la pantalla Guillermo por favor cuando iniciara vamos a desmantelar pues la mentira gracias la mentira que dijo Guillermo él dijo que todos estos perseveraron unánimes en oración y robo con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos Guillermo dijo que estos hermanos eran parientes y esto es totalmente falso vamos al idioma para hermanos acá está hermanos y que es adelfos no es no es un genes para su genes es para parientes es un adelfos por lo tanto usted señor Guillermo Estrada mintió en su reputación cuando dijo de que la palabra era parientes la palabra para parientes es la que tú ves en Lucas 14 12 dijo también él a que le había convidado cuando hagáis comida o cena no llaméis a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes vamos a la palabra que se utiliza para la palabra parientes para la palabra parientes se utiliza esta palabra que como ves es su genes por lo tanto el señor Guillermo Estrada usted mintió 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 en toda su refutación porque nos dijo que para hermanos era su genes que significa parientes mentira es adelfos que significa hermanos refutado para lo que es la palabra su genes es parientes no significa hermanos ahora yo le dije y mi pregunta fue clara del nuevo testador déme un solo caso donde adelfos es utilizado para parientes sigue fallando en su intento porque puede mentir y no de que parientes y que adelfos sea parientes ya no sé qué más hacer ahora le voy a decir algo yo dije categóricamente que el antiguo testamento para la palabra adelfos no se hace distinción con la palabra que en hebreo es para toda la similitud familiar pero en el nuevo testamento los autores del nuevo testamento si hacen esta distinción familiar para primos para hermanos para sobrinos para hermanos de otra madre utilizan palabras particulares para singularizar el caso de cada una de estas personas de la familia pero yo le estoy pidiendo la evidencia de esta hora usted no me la da me la puede dar porque sigo esperando yo le dije vean un solo caso donde la palabra adelfos es utilizado para parientes y usted no me está dando se puso a decir adelfos es utilizado para hermanos espirituales y en qué momento eso lo hemos negado está apoyando mi tesis en qué adelfos es utilizado para hermanos espirituales para hermanos carnales pero nunca para parientes así que voy a tener que salvar este debate probándome de que adelfos es utilizado para parientes porque si no lo hace pues no veo cómo salve este debate esa sería mi reputación por el momento bien le faltaban cinco segundos para finalizar sus tres minutos vamos a pasar ahora a la segunda pregunta de Emanuel Yermo y va a tener un minuto para fumar adelante Yermo sí otra pregunta muy fácil para para Cristian no hay evidencia bíblica de hijos carnales de María ahora bien ahora bien qué autoridad tienes tú quien te ampara para decir que María no es virgen antes durante y después del parto yo quiero que me menciones una autoridad un magisterio tuyo porque la Biblia Reina Valera no te ampara definitivamente no muéstrame un magisterio poco o bueno si la Biblia te ampara demuestra que María no fue virgen antes durante y después del parto pero no hay rastro responda gracias tres minutos adelante el comporte mi pantalla por favor vamos a mostrarte autoridades si está compartido no veo que esté compartido pero bueno vamos a comenzar de nuevo con el erudito católico John Paul Mayer alabado por sus obras como excelsas por el mismo Papa Benedicto XVI y dice lo siguiente ni Mateo ni Lucas prestan apoyo a esta idea ya te lo dijimos tres veces pero lo que tú estás haciendo se llama falacia de negación del argumento una de las peores falacias que se puede hacer en un diálogo ni Mateo ni Lucas prestan apoyo a esta idea la impresión la impresión obvia que producen ambos relatos es que el matrimonio con María es el primero de José más aún el Nuevo Testamento no ofrece ningún ejemplo que la palabra hermano signifique hermanastro se usa siempre en sentido literal como hermano co-san-gui-ño o en un sentido metafórico referirse a los cristianos de la iglesia primitiva o los seguidores de Jesús como hermanos de la fe como te dijimos en los 343 casos de la palabra hermano que aparecen en el Nuevo Testamento la persistencia del uso literal es abrumadora no hay motivo alguno para pensar en supuestos hermanastros salvo por el deseo de convertir un dogma en historia como vemos que lo están haciendo querías eruditos querías que alguien apoye en todo el debate te lo dije pero como me has preguntado te lo vuelvo a poner alabado por el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret nombra que esta obra es excelente ¿sí? tú lo desacreditas tu Papa lo acredita otro erudito católico que apoya mi tesis si yo te sacara eruditos evangélicos tú los desacreditaras porque dijeras ¿qué autoridad tienen ellos? pues yo te estoy dando a alguien con cuya autoridad de un mismo Papa dice que su obra es excelente otro erudito erudito católico jesuita Jerónimo Cheneyer jesuita erudito profesor del Nuevo Testamento de la Universidad de Notre Dame sostiene que la evidencia lingüística para hermano que significa primo es improbable ninguna evidencia lingüística justifica nuestra interpretación de los pasajes del Evangelio sobre Jesús como hermanos y hermanas como sus primos resultado por lo tanto los autores del Nuevo Testamento aparentemente entendieron a los hermanos de Jesús como hermanos de sangre no como primos o como hermanastros esto está en la enciclopedia católica Harper's Collins del año mil novecientos veinticinco o sea tú me estás pidiendo erudicción que avale mi tesis pero hasta tus mismos eruditos ya detuve pantalla ok tratas de probar acá que hasta ahora no veo que hayas probado no hay la erudicción que me te la acabo de hace mi respuesta muy bien tres minutos exactamente vamos a pasar ahora a la contra refutación a tu respuesta de le mando Guillermo que también va a tener tres minutos adelante muy bien primero que nada no respondió en absoluto la respuesta y no respondió porque él no tiene absolutamente nada le dije quien te ampara quien te ampara un magisterio autoridad tuya no tiene absolutamente nada posiblemente mi iglesia tiene ojo no respondió segundo me quiere refutar con documentos católicos absurdo absurdo totalmente absurdo primero cuando quieras a mí refutarme que María no es siempre virgen antes durante y después del parto me tienes que refutar con magisterio no no con algún erudito que a ese no lo conozco porque yo no sé todo no he leído a ese erudito pero no es erudito posiblemente será un doctor pero no no es magisterio él y no sé conociéndote si estás editando o manipulando los documentos no lo sé pero de todas maneras si quieres refutarme con magisterio tienes que refutarme con el catecismo no con cualquier personaje católico porque no vale mucho menos cuando no es un doctor un doctor teólogo avalado como magisterio a la iglesia se le refuta con magisterio y cuando se te pregunte por tu autoridad por favor él que te respalde a mí me respalda la iglesia católica y la patrística cristiana de dos mil años María es la hay partenos Agustín Jerónimo el traductor de la Biblia Atanasio todos todos Irineo de León pero yo sí te voy a dar una autoridad de tu de tu magisterio y quiero que vuelvas a tener los pantalones de decirle asesino o porquería como le quieras decir pero él es una autoridad me refiero a Ulrico Zwinglio Ulrico Zwinglio fíjense nada más ya le demostré lo de Calvino que le hizo la refutación de a el vídeo igual que Jerónimo pero vamos a ver lo que dice Ulrico Zwinglio dice hay que considerar aquí el honor que el evangelista Lucas también y también Mateo le tributan por su elevada pureza ella es joven pura e intacta antes del parto en el parto y después del parto reformador Ulrico Zwinglio los que aman los protestantes por eso te digo que ningún protestante de alto nivel me va a venir con estas arandajas nadie y a mí cuando me quieras refutar con los documentos católicos refútame con magisterio o con un doctor de la iglesia que sea padre de la iglesia no con herejes o con personas no lo estoy denostando a este señor pero yo no sé quién es de todas maneras no tiene autoridad magisteriada en cambio Ulrico Zwinglio te está diciendo que María es pura antes durante y después del parto y quiero que tengas los pantalones y los calzones de decir Calvín es un asesino y Zwinglio es una porquería que no sirve para nada allá tú y cómo dejas a los reformadores pero Zwinglio que es una autoridad y ese sí es una autoridad un magisterio de los protestantes dice ella es joven pura e intacta antes del parto en el parto y después del parto es decir siempre tú crees que con tu gramática falaz vas a refutar a Zwinglio vas a refutar a Calvino vas a refutar a Jerónimo padre y autor de la iglesia gracias muy bien ahí estaban los tres minutos ha sido una contra respuesta el hermano Guillermo Estrada vamos a pasar ahora a la segunda pregunta que va a hacer el señor izquierdo adelante Cristian bien este hablando de reformadores ¿no? vamos a vamos a ver cuál es la opinión de Martín Lutero sobre la virginidad sobre la virginidad de María y te voy a decir la cita para que puedas tú de alguna manera alcanzar a derreperla o leerla pero quiero que me digas cuál era la opinión de Martín Lutero acerca de la virginidad perpetua de María a partir de sus cartas se llaman Lutero a partir de los capítulos 45 en adelante respóndeme por favor ¿tú dirías reformadores? vamos a los reformadores entendiste la pregunta Guillermo ¿cuál documento? el documento repito el libro 45 ¿cómo? a ver Lutero obras 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 de Lutero libro 45 página del 205 al 206 respóndeme por favor anoten esa cita anoten esa cita porque no conozco el libro y no sé la fuente de donde de donde lo sacó pero sin embargo si te voy a responder con el propio Martín Lutero claro que sí vamos a ver qué opinaba Lutero qué opinaba Lutero aclarando es una autoridad protestante y vamos a ver porque Lutero se murió maldiciendo al papado pero de la Virgen María nunca blasfemó vamos a ver Lutero aclaro ese documento que él me dice no sé de qué página lo sacaría no lo conozco y hay que checarlo a ver si existe y a ver si dice lo que él dice que dice pero te voy a responder con Lutero material físico Lutero en Martín Lutero 28 28 de diciembre de 1544 Luder Werke 49,646 y ningún hombre ni siquiera el demonio tiene que saber cómo puede suceder que una mujer virgen que quede encinta sin varón pues porque ahí estarán las tres divinas personas la obra ha de ser realizada por las tres aunque esa actuación acabe únicamente en la persona del hijo sigo con Lutero Lutero en Martín Lutero Martín Lutero predica del 24 de diciembre de 1540 Luder Werke en 49,174 sigue diciendo de María María permaneció virgen María permaneció virgen pues tras sentirse madre del hijo de Dios no deseo ser madre de otro hombre sino permanecer en esta gracia eso lo dijo en Martín Lutero haz que no sé estos nombres alemanes TISC H ERD 4435 en 1539 Luder Werken 48,579 sigue Lutero a José le cabe un gran honor ante Dios a él fueron confiados el hijo de Dios y su madre así José es un carpintero que actúa como cualquier hombre de pueblo y que trabaja en lo oculto pero quedó escrito para nosotros para que sepamos que Cristo vino y que su madre fue virgen aunque bajo el velo de esposa se ocultaba la virgen antes y después del nacimiento su madre fue virgen cristian quiero que digas tanto Lutero como dijiste Calvino el asesino swingio no bueno no sé si de swingio dijiste algo pero y ahora de Lutero su madre fue virgen aunque bajo el velo de esposa el velo o sea que aparentaba ser esposa como te lo dije en mi exposición se ocultaba la virgen antes y después del nacimiento así habla el creador el fundador del protestantismo y quiero que con un magisterio detrás de ti reputes a Calvino reputes a su indio y reputes a Martín Lutero y como decía Raúl Velasco a un tiempo ahí está tiempo tres minutos un segundo vamos a restablecer el tiempo vamos a pasar ahora a la contrarrespuesta o contrarreputación del señor cristian izquierdo adelante cristian tiene tres minutos bueno así calmadamente y sin necesidad de precipitarme hay que recordar que cuando Calvino salió del papado él todavía creía en el papa en que el papa podía rectificarse Martín Lutero creía en las indulgencias todavía en las indulgencias este hay tres tipos de indulgencias él creía en la indulgencia por constricción pero poco a poco a medida que iba dejando las raíces del papado también iba arrastrando raíces cuando Lutero evoluciona y madura en su teología y abandona completamente la idea del papado monárquico y abandona completamente la idea de las indulgencias y abandona completamente los esquemas y las ideologías marianas de las que sí en un principio escribió mucho Lutero llega a decir esto algo que que te quede para tu academia querido Guillermo Estrada dice Lutero sobre la Virgen María en obras de Lutero 45 página 205 a la 206 la escritura no habla nada acerca de la virginidad perpetua de María después del nacimiento de Cristo asunto que le preocupa a muchos hipócritas como si fuera algo de suma importancia de lo que dependiera nuestra salvación sigue Lutero las escrituras no afirman ni indican que más tarde perdió su virginidad ciertamente no debemos tener miedo que alguien pruebe lo contrario pero la escritura solo se detiene con esto que la Virgen que ella era Virgen antes y en el nacimiento de Cristo porque hasta ese punto Dios necesita de su virginidad para darnos la simiente bendita prometida sin pecado no te habla de lo que pasa después esto es cuando Lutero ya madura en su teología tú lo estás leyendo cuando recién sale calientito pollito del papado y ahora mira lo que dice en su último comentario sobre este tema ahora solo echo un vistazo a las alabanzas perversas de la madre de Dios si les preguntas por qué se aferran tan fuertemente a la virginidad de María realmente no sabía explicarlo estos idólatras estúpidos estoy leyendo Martín Lutero estos idólatras estúpidos no hacen más que glorificar solo a la madre de Dios la ensalzan por su virginidad y prácticamente la convierten en una falsa perpetuidad pero la escritura no alaba en absoluto esta virginidad por causa de la madre ni se salvó por causa de su virginidad en efecto maldita sea esta y cualquier otra virginidad si existe por sí misma y no logra nada mejor que su propio beneficio y desviarnos de la atención de los ojos puestos en Cristo Martín Lutero obra 45 página 205 a la 206 quería que un referido señor Martín Lutero pacatazo como dicen yo también me doy por el privilegio de usarlo termine ahí bien hemos escuchado la contra refutación del señor izquierdo vamos a pasar ahora a la última pregunta de la mano guillén mostrada adelante guillermo incidente micrófono gracias permíteme un segundito muy bien otra pregunta bien sencilla a mí me gusta hacerles preguntas bien sencillas cristian izquierdo refute a jerónimo que es el traductor por excelencia de la biblia cristiana es decir la católica que en lucas 1 34 no se debe de decir que ella no conoce varón y que no lo conocería yo espero que que pueda reputar al doctor por excelencia en las escrituras adelante responde dice la pregunta cristian muy bien adelante cristian delante cristian jerónimo de estridón estaba de acuerdo con el concepto de que maría se mantuvo virgen después del parque no hay forma de decirle a jerónimo de estridón de que te voy a refutar con algún escrito tuyo de hecho jerónimo de estridón aprueba tu tesis que consideramos nosotros pues este insuficiente bíblicamente esa es mi respuesta ahí está la respuesta 24 segundos 25 segundos para ser exactos bien adelante guillermo tienes tres minutos bueno para empezar jerónimo nunca dijo que maría no fuera virgen no mientas cristian al contrario jerónimo jerónimo es de los célibes más acérrimos defensores de la virginidad perpetua de la santísima siempre virgen maría y lo dice calvino y lo dice lutero aunque lo con lo que dice solo demuestra es que apostató todavía peor y luego terminó maldiciendo al papado pero sus palabras ahí están plasmadas pero más aún más aún un rico swing como te demostré pero todavía más mira esta noche yo si tú me demuestras que jerónimo el doctor por excelencia no tradujo de ese modo de que no conocería jamás varón porque debía permanecer siempre virgen de acuerdo a la señal Isaías 714 como lo defienden los padres reformadores también pero más aún más aún vas a tener que refutar aparte de calvino su indio y al mismo lutero vas a tener que refutar mira a tu mamá esta es tu mamá y sabes cómo se llama esta se llama biblia del oso de 1569 le aconsejo a los protestantes que la cobran te pediría que no haga ese tipo de lecciones a ver por favor te duro el tiempo Guillermo un minuto y tres bien Cristian si lo tomaste jamal vamos a tratar la manera de no mencionar el nombre de madre porque veo que no te molesta pero no lo veo como un insulto directamente a tu persona pero adelante Guillermo bueno vas a tener que refutar a tu biblia del oso 1569 de la cual surgió la reina valera por eso se llama reina valera por casiodoro y cipriano de valera y en lucas y en lucas 1 34 refutando y no la conoció hasta que no lo mencionaste por eso no te toqué nada de eso pero no no me interesa eso ya que no lo tocaste sino me interesa la nota que tiene al lado los propios biblistas traductores de la biblia del oso dicen de maría no tengo que conocer varón si yo voy a ser la madre del mesías porque está dicho por el profeta isaías 7 14 virgen concebirás y nunca conocerás varón así lo dice la notita yo les invito a los protestantes que la compren para que vean que toda esta apostasía y esta denostación que le hacen a maría es un evangelio nuevo es un evangelio novedoso ni siquiera los padres nunca pelearon semejante cosa por eso los primeros que salieron de la iglesia todavía tenían esa esa creencia y mientras más tiempo pasa más se van alejando de la verdad otra cosa yo no sé entonces qué clase de luteranos porque los luteranos actualmente si a alguien odian al papa todavía muchos luteranos pero defienden a maría incluso en una obra que lutero escribió contra los judíos donde los tacha de su lenguaje florido que que lutero acostumbra por ofender a maría gracias bien ahí está la contrarrespuesta de guillermo a la respuesta de cristian 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 solo se tomó 26 segundos para hacerlo cristian vas a tener tu última pregunta y tú cerrarías prácticamente esta faceta del debate así que adelante cristian tienes un minuto para afirmar tu pregunta perfecto muchas gracias esta es mi pregunta para guillermo estrada bien mi pregunta guillermo para ti es según mateo 1 25 la palabra de dios dice así te la voy a leer para formularte la pregunta y despertando jose del sueño hizo como el ángel el señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre jesús que significa para ti la palabra no la conoció para este versículo tuvo relaciones después de que la conoció o no tuvo relaciones después que la conoció como explicas este versículo respóndame por favor claro 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 muy bien la controversia del hasta que sufría yo porque no la mencionabas vamos a ver cuando el escritor sagrado dice y no la conoce la traducción correcta es y no la conocía pero aún si usamos la traducción de la reina valera y no la conoció hasta que eso no significa que después si la conoció la biblia no está diciendo eso la biblia simplemente dice que en ese momento estaba virgen el escritor sagrado no se preocupa en decir ah después si tuvo relaciones porque la biblia no dice eso de lo contrario estarías transgrediendo toda la escritura y te lo voy a refutar no con uno con muchos versículos aparte me extraña que cierres tu mente a lo que dijo calvino a lo que dijo su niño a lo que dice la biblia del oso en Lucas 1.34 irrefutable irrefutable se mueren todos los protestantes me muero yo y no lo refutan irrefutable pero vamos a refutarlo con la misma escritura en español para que nos vamos tan lejos hechos 2.34 si yo interpreto la biblia igual que tu vamos a terminar diciendo que en hechos 2.34 y 35 dice ah y te lo voy a leer del interlineal griego si lo escuchas raro es por eso porque no David subió a los cielos pero dice el dijo el señor al señor de mi siéntate a la diestra de mi hasta que ponga a los enemigos de ti por escabel es decir por debajo de tus pies si yo interpreto la escritura igual que tu voy a terminar diciendo que después Cristo ya no está a la derecha absurdo absurdo el hasta que no siempre ojo ojo no pongas palabras de mi que no dije no siempre significa un cambio de condición en el futuro algunas veces si algunas veces no como en Mateo 1.25 como aquí dice y pondré por el estrado de tus pies algunos acitrados en tus enemigos hasta que siéntate a mi derecha hasta que no dice que después ya no va a estar a la derecha porque Cristo se dice que siempre va a estar a la derecha cuando digo a la derecha no quiero decir que hay una silla literalmente no vayan a empezar con sandeces yo estoy diciendo una posición de honor simbólica Mateo 28.20 si yo interpreto Mateo 1.25 como tú voy a terminar diciendo en Mateo 28.20 mira yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo o sea que después de la consumación del siglo ya no va a estar con vosotros absurdo absurda la interpretación protestante Génesis 28.15 mira que yo estoy contigo te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar no 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 te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho si yo interpreto la Biblia como tú en Mateo 1.25 estaría pensando en mi cabeza que textualmente después de que dice que todo se ha cumplido ya ya me va a abandonar absurdo es una es una interpretación tonta fíjate primera de Timoteo 6.14 dice tiempo tiempo gracias 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 muy bien ahí está la respuesta del hermano y amigo Guillermo Estrada vamos a pasar entonces ahora a la última contra refutación y con esto ya cerramos este tema de esta noche adelante Cristian tienes tres minutos también gracias dice en Mateo 1.24 25 y despertándose José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer primera refutación porque Guillermo Estrada dijo de que José no recibió a María como su mujer pero vamos a la pregunta para refutarlo más pero no la conoció o sea no tuvo coito hasta que dio a luz a su hijo primogénico y le puso por nombre Jesús que implica este versículo que si tuvo coito después de que nació Jesús ¿cómo lo probamos? porque el autor de Mateo emplea este lenguaje condicionante se produce un cambio cuando la condición es cumplida acá hay un no pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénico y lo puso por nombre Jesús ¿qué significa esto? que cuando nazca su hijo la va a conocer o sea va a tener coito ¿cómo probamos esto? por ejemplo en la misma lenguaje de Mateo Mateo escribiendo Mateo capítulo 17 versículo 9 dice cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos ¿qué significa esto? bien mostrada que los discípulos nunca dijeron la visión cuando Jesús resucitó por supuesto que lo dijeron y hasta lo escribieron y lo predicaron refutado porque el lenguaje de Mateo cuando emplea el no y emplea el hasta no es para un punto y final es para un cambio de estado y que de continuación lenguaje de Mateo ahora vamos con el versículo favorito que utilizan ustedes para probar su purgatorio de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante ¿qué significa esto? que cuando pagues el último cuadrante saldrás de ahí pero como te das cuenta en este versículo también hay un no y hay un hasta pero que no es punto y final sino que si sales de ahí ¿cuándo? cuando pagues el último cuadrante si tu tesis es válida por lo tanto tu purgatorio queda refutado porque este es el versículo favorito para probar el purgatorio que tienes que poner el dinerillo para que las almas salgan del purgatorio pues que se quedan ahí eternamente pero en el lenguaje de Mateo tienen una doble moral de no aplicar el mismo silogismo cuando dicen pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre a Jesús por lo tanto así como salieron para tu teología que no comparto las almas del purgatorio pues aquí también Jesús este José tuvo coito con María ¿cuándo? cuando nació Jesús porque no la conoció hasta que hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús o sea que cuando sucedió eso si la conoció así que cuando cuando paga el último cuadrante una persona si sale de la cárcel una persona así como cuando Jesús resucita los discípulos si predican la tradición ¿por qué no aplicas el mismo silogismo para interpretar Mateo 1.25? ¿sabes por qué no lo haces? porque no te conviene tiempo y destruiría tu mamá del purgatorio ahí está tiempo el tema es la virginidad perpetua de María que no es el purgatorio otra vez podemos hablar de eso bien ahí está el final ya cerrando el debate les agradecemos a los dos puristas de esta noche agradecemos también a todos los hermanos déjame déjame un segundo muy bien faltan cinco minutos para cada uno entonces vamos a cerrar ahora con esto de debate pasaría entonces Guillermo a decir sus últimos cinco minutos dentro de este debate adelante Guillermo te cuento tu tiempo muy bien bueno estas son las conclusiones Cristian no pudo refutar que hay más hijos carnales porque le di capítulos y versículos yo espero que en sus últimos cinco minutos denoste la autoridad de Calvino la de Zwinglio aún la de Lutero y que refute a su Biblia de los como lo mostré yo no miento aquí está la nota compren la Biblia ahí está la nota entonces cómo es posible que alguien venga a defender algo que él cree o que quiere creer así porque yo creo que tiene inteligencia y ya se dio cuenta que está mal el pago para quien manipula y defiende la mentira Cristian es la muerte segunda entonces yo te invito hoy te exhorto a que medites en todo lo que se ha dicho la gente no es tonta la gente sabe lo que se ha dicho por ejemplo yo clarito dije hablando de lo último la palabra hasta no siempre significa un cambio algunas veces sí porque si eso fue así entonces los demás los demás versículos que te di ¿dónde quedan? ¿dónde quedan? Génesis 28 15 mira que yo estoy contigo te guardaré por doquiera que vayas y no te abandonaré hasta a ver o sea que después si lo va a abandonar no, no, no no, no, no se trata de ver el contexto de la Biblia y cómo y cómo está y cómo está plasmado no sólo ay es que ahí lo dice también lo dice que Jesucristo es hijo de José lo dice literalmente y no por eso lo va a hacer carnalmente hay que ver el contexto hay que ver hay que hacer una verdadera exégesis bíblica con los que saben yo te di patrística cristiana yo estaba seguro que me ibas a salir con tertuliano que decía que tenía hermanos o con el hereje el vídeo al que aplastó Jerónimo con una reputación completa lo llamó campesino ignorante que ni siquiera puedes hablar y ahora le achacas hijos a María refutación de Jerónimo a el vídeo y Calvino dice el ignorante el vídeo es malo ser campesino no yo soy un campesino yo soy un empleado lo malo es creerse doctor sin serlo y aparte pretender enseñar ahora bien si tú me demuestras que Adelfos sólo significa hermanos carnales sólo significa hermanos carnales perfecto pero si Adelfos y aquí con la misma como te lo demostré que en Marcos en Mateo 13 55 Marcos 3 Marcos 3 32 Marcos 6 3 Hechos 1 14 esa de él pues la raíz y en Primera de Corintios es la misma raíz que se utiliza y en Primera de Corintios 15 6 y en Juan 20 17 es la misma raíz luego entonces no sólo significan hermanos carnales es que no me diste un texto del Nuevo Testamento donde diga parientes literalmente te di uno de la Biblia también está en la Biblia y también vale Génesis Génesis 12 5 y Génesis 13 8 parientes Adelfos y esa raíz está si no me crees ve a comprar la septuaginta y vas a ver que esa raíz es Adelfos entonces para qué hacer una maraña cuando ni siquiera tus padres reformadores te avalan clarito te dije lo que opinan ahora bien a la iglesia cristiana te lo voy a decir para que aprendas esto en un próximo debate no se le refuta con un licenciado en teología porque dicen luego cada cosa que Dios guarde a la iglesia se le refuta con magisterio es decir que si el santo Papa Francisco hoy en la mañana dijo en opinión en una entrevista que gracias a Lutero tenemos la Biblia en el mundo Santo Padre tal vez lo hizo por ecumenismo del momento ojo dije ecumenismo del momento por agradar a los que estaban ahí pero no es una verdad dogmática es ridículo que vengas a decir el Papa hoy dijo esto o que tal licenciado en teología o un erudito dijo esto en sí yo no he leído los escritos de ese erudito tendría que analizar y ver si de verdad están diciendo lo que tú dices conclusiones no hay rastro bíblico que en la escritura diga que existen hijos carnales de María no hay y quien me ampara todo el magisterio no solo cristiano sino también protestante claro el de altura y que no tiene corte sectario lo avala Calvino es muy claro Lutero se refiere a los parientes Lutero mismo lo dijo ah ese no te lo leí pero aquí lo tengo gracias Noé y con esto concluyo muy bien vamos a pasar a los cinco últimos minutos de ya no diríamos que es una reputación sino que es una conclusión de todo lo que se ha dicho así que adelante Cris tiene cinco minutos recopilo el momento exacto cuando mi querido amigo Guillermo Estrada le hice la pregunta de que me muestra un solo caso donde Adelfo se ha utilizado para parientes y no hizo más que patinar nunca me mostró que Adelfo se utilice para parientes lo que hizo es en griego para que se pueda si no te intercales con otro se supone que estabas preparado para debatir conmigo y no pudiste probarme que la palabra Adelfo se utiliza para pariente y nunca lo hiciste y que bueno que lo hago en tu canal porque va a quedar bien grabadito y para la historia nunca pudiste demostrar en el Nuevo Testamento que la palabra Adelfos se identifica para los parientes o para los primos de Cristo sin embargo la palabra Adelfos si se identifica para los hermanos de Jesús de forma espiritual y para los hermanos de Jesús de forma carnal ahora me parece muy graciosísimo porque justamente abordando ese mismo asunto yo cité Juan capítulo 7 en adelante cuando dice que ni aún sus hermanos creían en él o sea cuando Jesús cuando los hermanos le dicen que se vaya a la fiesta del tabernáculo el primero estando en casa la Biblia dice que esto se lo dijeron porque ni aún sus hermanos creían en él ahora tú mismo has dicho que hay dos opciones una es que Adelfo sea para hermanos espirituales y otra es para que sea Adelfos para hermanos cosanguíneos que opción te queda acá si eran incrédulos esta es una refutación total a todo lo que has dicho mira por más adjetivos descalificativos que me hayas dicho por más veces que me hayas dicho hereje por más veces que me hayas dicho que a mí me amparan el magisterio ¿cómo te voy a refutar con tu propio magisterio si estoy refutando tu propio magisterio con una pregunta y con unos argumentos que tú ni siquiera pudiste dar un pisco de luz ¿cómo puedes hacer que hermanos que no creen en Jesús sean hermanos espirituales? lo único que te queda es que sean hermanos carnales como tú mismo lo reconociste porque Adelfos es para hermanos espirituales y Adelfos es para hermanos carnales pero una persona que no cree en Jesús no puede ser un hermano en la fe por lo tanto solo nos queda que sean hermanos carnales nunca te pronunciaste sobre esto empezaste a desprestigiar a los eruditos católicos que yo te traje ¿sabes por qué? porque no los conoces no es mi culpa que tú ignores a los eruditos católicos que apoyan mi texto en que el mismo alaba que para todo sea algo que no tiene nada que ver es problema de tu falta de erudicción pero se supone que ibas a estar preparado para este debate pero nunca pudiste probar que la palabra Adelfos sea parientes primos o sobrinos para Jesús esperaba que hagas eso nunca lo hiciste te pusiste a hablar mal de los eruditos católicos que te traje que apoyan mi tesis prueba de que no estás preparado para el tema y te pusiste a hablar del antiguo testamento cuando el tema era desde que en el nuevo testamento en el griego que fue escrito me pruebes que la palabra parientes familiares sobrinos significa Adelfos nunca lo hiciste yo esperaba más de ti para este encuentro pero no cumpliste con las condiciones ni con ninguna de las respuestas que te di da por perdido el debate hasta ahí nomás ahí está la conclusión del señor Cristian hizo le faltaba uno de 20 segundos para finalizar con sus cinco minutos un poquito de ataques personales Cristian pero se te va a dejar pasar esta vez porque ya es lo último el debate bien gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron de moderar su debate se les agradece al señor Cristian Izquierdo se les agradece al hermano Guillermo dueño de este canal primera vez que modero dentro de este canal igual pedirles a todos que se suscriban al canal de Guillermo Estrada denle like y compártanlo pueden promover este video entre ustedes hermanos en las diferentes plataformas de Facebook pueden compartirlo por Messenger no hay ningún problema solicito permiso para subir la huella católica Guillermo así que si tú me lo das gracias igual Cristian que lo suba a 10, 15 canales donde quiera no hay problema claro ahí estamos entonces y tú también gracias Guillermo bueno enviar saludos a todos los que fueron muchas que comentaron voy a hacer voy a algunos analista bíblico lingüista bíblico tú ya sabes quién es Guillermo está José Almenzo este analista bíblico lingüística tú ya lo conoces está también la señorita Iracema Jiménez que aquí se pone como saeta de Hadna Gabriel Muñoz Aide Enrique hermano Giovanni defensor católico quien le mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo un paisano José Almenzo María B Max Robbo está por acá Pablo Alvarado Vinicio Gómez excelente dice por ahí Vinicio Roberto Baltra José perdón si ya lo leí Eva Sandoval si creo que ya la había leído pero por ahí estaba la hermana Eva también Ángela Martínez un saludo a la hermana Ángela Martínez fiel sintonizante de Güella Católica y por lo que veo también fiel sintonizante de este canal de hermano Guillermo Estrada apologista cristiano católico bien está por acá también el hermano perdón hermana Carmen Díaz voy a cerrar ya los saludos hermano Rodolfo no solamente así se pone saludos a Rodolfo saludos a toda la comunidad allá en comunidad católica allá en Los Ángeles California que son nuestros mayores sintonizantes no está comprobado tanto el canal de Guillermo como el mío Estados Unidos son los hermanos que más nos ven un fuerte ya la saludé hermano Ángela ya la saludé y finalizo con Raúl Gutiérrez dice saludadme hermano ahí está Raúl Gutiérrez un fuerte abrazo para ti también gracias Guillermo les doy nada más un minutito a cada uno para que ya se puedan despedir ustedes ya saben no mencionan nada del tema ya está concluido así que adelante vamos a ver la oportunidad a Cristian que se despida así que adelante Cristian un minuto a mí a mí a mí a mí por favor gracias no yo 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 a ti dale pues dale gracias gracias a todos los que estuvieron conectados Giovanni Hernández saludos varón Zuli la hermana Ángela y todos bueno todos porque son bastantitos gracias a Dios los que han estado Cristian sube este video donde quieras ponle la carátula que quieras no hay problema completito igual noé yo estaré debatiendo de repente cuando salga porque yo no debato muy seguido pero cuando salga o debato aquí o debato en huella católica o puedo ir a un canal protestante que me dé que me dé las mismas garantías que aquí yo me comprometo ni a interrumpir al otro diga lo que diga ni nada bueno gracias a todos gracias a Cristian también por la visita y pues ahí está yo de mi parte es todo los argumentos de uno y otro lado ahí están la gente no es tonta y se puede dar cuenta y cierra Cristian como yo le dije y así tiene que ser adelante gracias creo que no es correcto decir la gente no es tonta y se va a dar cuenta o sea esto está de más que el moderador lo permita me parece antineutralidad yo me despido de todos que la gente saque sus propias conclusiones gracias ahí estaban las conclusiones y saludos finales de los dos participantes yo llego hasta acá le agradezco al todopoderoso el don de la vida este día gracias al señor jesucristo que hoy pudimos asistir a la santa eucaristía que pudimos disfrutar de esta primer domingo de adviento si no me equivoco así que espero que ya todos vayan preparando su corona de adviento que hoy da inicio un tiempo litúrgico especial un tiempo para reflexionar como estamos en nuestra vida espiritual así que gracias Guillermo gracias Cristian nos vemos hasta la próxima se despide de ustedes su hermano y amigo Núñez Martínez gracias 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 gracias